Ron Ron, bienvenidos al canal Azucara. Muchas gracias por su apoyo. No se olviden de suscribirse y comentar. Sin más chicos, no se olvide suscribirse a nuestra página de Patreon. Es un apoyo para seguir creciendo el canal. Lynn Muran, que viajó al mundo de los cómics integrales, originalmente solo quería conocer a innumerables chicas y comenzar su propia historia de amor en Crystal Palace. Al mismo tiempo, desarrolla su propia magia natural, la plantilla de fusión del dios de la muerte del desierto y el pequeño mago malvado. Inesperadamente, este mundo aparentemente ordinario es tan aterrador. Espíritus malignos, espíritus malditos, demonios, vienen uno tras otro. Anjimi Dorilla, cómeme. Ataque de extracción de almas, sacrificio oscuro. Nivel 3. Extraordinario poder maligno 1. Experiencia valor 3. Apártate y no me cortes la cabeza. Número de capas 12. Extraordinario poder maligno 6. 500 puntos de experiencia. Goho Satoru, este estudiante, voy a ser admitido en el Conjuration College. Tianwei, Maki, vamos. Machima, por supuesto que un lanzador de hechizos con tal potencial debe convertirse en un cazador de demonios, ¿cierto? Señor Lin Mu. Maestro Tianjuan, ¿qué es esto? ¿El poder de la ascensión? Ha llegado la era de los ascendentes. Demonio de la oscuridad, el original está muerto y la oscuridad debe obedecer. Dominando el secreto de la ascensión, Lin Mu. Maureen tomó el cetro en la mano, destrozó el espacio y descendió a todos los reinos. La diversión acaba de comenzar. Esta novela y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada. Matado. El detective bajó la pendiente y la bicicleta de Angie Midoriya volcó. El espíritu mágico le había abierto la cabeza y la escena fue bastante trágica. Pero estos. Megun Mikato no puede verlo. Solo vio la espalda de Lin Muran sosteniendo un hacha extraña. Entonces escuché vagamente su voz. Drenaje de almas, sacrificio oscuro. El hacha está caída. Estallido. Un hirun en el suelo también explotó como una sandía. Asustó directamente a Megun Mikato y le quitó el sombrero. Con el viento llegando hasta los pies de Lin Muran. Se acabó. Descubierto. Megun Mikato levantó las piernas y quiso correr, pero no sé si fue por nerviosismo o piernas débiles. No podía moverse ni un ápice, así que se quedó inmóvil. Maldita sea, todavía queda uno. Megun Mikato no sabe qué significa exactamente uno. No. Acabo de ver a Lin Muran rodeando el hacha extraña y corrí directamente hacia ella. La pendiente de la pista de detectives es cercana a los 45 grados. Tiene unos 100 metros de largo. Lin Muran echó a correr, pero se quedó atrapado en 7, 25 segundos y corrió frente a Megun Mikato. Drenaje de almas, sacrificio oscuro. Un destello de luz parpadeó en la cara del hacha. Megun Mikato solo escuchó el viento silbando en sus oídos. Trozos pegajosos de cadáver pasaron junto a sus ojos, y rápidamente se convirtieron en humo negro. No me mates, no vi nada. Un chico guapo como Lin Mu definitivamente no mataría a una chica súper inexistente como yo. Lin Muran jadeó violentamente, su pecho era como un fuelle y el sudor de su cabeza estalló instantáneamente. Si no hubiera sido por la muerte del hechizo. El devorador de almas pasivo del desert reaper absorbe algo de energía vital. A estas alturas ya debe tener los ojos negros y estar débil. En 7, 25 segundos de 100 metros ya ha superado los límites del ser humano. Y es una subida cuesta arriba de 45 grados. Si acabas de cruzar a este mundo, las capas de kuno están apiladas. Devoradora de almas no se ha acumulado hasta su estado actual. Megun Mikato. Definitivamente no puede salvarse. Al mirar a Lin Muran, que jadeaba violentamente, Megun Mikato estaba temblando en este momento y su rostro estaba un poco desconcertado además de miedo. Se dio cuenta de que además de las horribles manchas de sangre al pie de la pendiente, había una gran masa retorcida que emitía humo negro. Pensé en el trozo de carne que acababa de caer frente a mis ojos. Ella echó la cabeza hacia atrás. Descubrió que el suelo detrás de él estaba lleno de miembros desconocidos y trozos de carne. Sin excepción, todos emitieron humo negro y se disiparon rápidamente. ¿Fantasmas? ¿Espectros? Aunque no me interesa este tipo de cosas, mientras sea humano conocerá estos conceptos. Y cuando se dio la vuelta, lista para preguntarle a Lin Muran qué diablos estaba pasando. El rostro aterrador de Anilun apareció de repente frente a ella. Drenaje de almas, sacrificio oscuro. Una extraña hacha se estrelló contra la cabeza de Anilun. Al mismo tiempo que este tipo desapareció en un instante, Lin Muran también perdió por completo el conocimiento y cayó directamente en los brazos de Megumi Kato. Cuando crucé por primera vez a este mundo, el dedo dorado de Lin Muran ya apareció. Born Warlock. Una plantilla de fusión entre Desert Reaper y Demon Mage. Además de una villa unifamiliar de 2.000 metros cuadrados con un depósito de 100 millones de yenes. También existe una calificación de transferencia para la escuela secundaria integral Sobuideyoshi. Lin Muran, que ya era guapo, no sólo volvió a la edad de un estudiante de secundaria, sino que también se volvió blanco. Esto hizo que Lin Muran sintiera que finalmente había llegado al final de su sufrimiento. Puedes comenzar maravillosamente tu propia historia de amor en la vida de la escuela secundaria. Pero pronto descubre que hay una Yotsuta Nimiko en la escuela. De camino a casa, me encontré con Imeno fumando un cigarrillo otra vez. Han entrado demonios, hechizos y demonios. Incluso si un monstruo apareciera repentinamente en el suelo mañana, no se sorprendería. Después de todo, cuanto más cotidiano es el mundo en la superficie, más peligroso es para Nima. En cierto modo entendió qué tipo de historia de amor es esta, obviamente es una catástrofe. Uno de los brujos es un maestro que pasa sus días intentando crear nuevas especies. También hay un salvador principal en el espíritu de hechizo de grado superior, que quiere matar a toda la humanidad. También hay una Zython entre los cazadores de demonios, ella es un poco mejor, pero quiere convocar al demonio motosierra sin un límite inferior y convertirlo en carne asada con jengibre. Casa, depósito. Son todas nupes hinchadas. Solo un brujo natural, con una cu de acumulación infinita, puede hacerlo caer en este mundo. Así que vació la escuela el primer día y comenzó a faltar a clases al día siguiente, ocultándose del Spell Guild y los Demon Hunters, y acumulando Q en silencio. Ahora finalmente son casi dos niveles. Como resultado, de repente se encontró con la famosa escena del encuentro de Anji Midoriya y Megumi Kato. Todo el mundo sabe que Anji Lu no tiene nada que decir. Fue destrozado por el espíritu del hechizo, por lo que el mundo entero no puede celebrarlo. Entonces aprovechó la emoción y le dio el espíritu del hechizo a Q. Obtuvo más tres acumulaciones. Más un poderes de otro mundo. XP3. Por cierto, también rompió un cadáver. Inesperadamente, Megumi Kato se topó con esta escena, e incluso un espíritu de hechizo olió su miedo y se acercó a ella, queriendo destrozarla. ¿Salvar o no salvar? Antes de que pudiera responderse la pregunta, su cuerpo ya se estaba moviendo. Una vez fusionadas las dos plantillas, se promedia el tiempo de reutilización de la habilidad. Lin Muran, que acababa de terminar de acumular una Q, estalló a una velocidad sin precedentes. Salvó a Megumi Kato. El aliento aquí ni siquiera se ha estabilizado, y Anji Lu inesperadamente no está convencido y se ha convertido en un espíritu maligno. ¿Esto no debe darle otro palo para dejarlo volar hasta las cenizas y aniquilarse? Entonces cayó un palo Q y Lin Muran también agotó el último rastro de fuerza. Cayó en síncope. Fue solo antes de perder completamente el conocimiento que sintió un estallido de suavidad, incluso de dulzura. Sleep. Lin Muran se humedeció los labios y luego encontró las dos colinas frente a él. En las colinas, llegó la suave mirada de Megumi Kato. Lin Muran se dio cuenta instantáneamente de que ahora estaba disfrutando de la almohada para las rodillas de la niña de sus sueños. No es de extrañar que haya dormido tan profundamente. Esperar. Chicas y todo, son todas nupes flotantes. Solo la acumulación de Q es el tema eterno. Lin Wu, estás despierto. MMM. Lin Muran se dio vuelta y se sentó, solo para descubrir que los dos estaban en un parque. A lo lejos, un niño pequeño se balanceaba y las viejas cadenas rozaban los tubos de hierro, produciendo un ruido algo chirriante. U es bueno que no me hayan atrapado, si esos tipos me hubieran descubierto, no habría podido acumular Q en silencio. Oye, pequeño fantasma de allí, eres ruidoso conmigo, date prisa. Y mátame. Megumi Kato quería abrir la boca y preguntar qué acababa de pasar. Lin Muran, que lo vio, se levantó regañándolo y extendió la mano. La extraña hacha volvió a aparecer en su mano. De hecho, ya había notado que el niño se balanceaba solo, pero los demás simplemente jugaban con sus propios columpios. No provocó a nadie, pero Lin Muran estaba furioso. Es como un desenfrenado. Esta percepción hace que Megumi Kato se sienta muy mal, como salvar a alguien y salvar a un asesino. ¿Por qué no voy? Si me quedo aquí, podría meterme en problemas aún mayores. Ahora que lo pienso, Megumi Kato se levantó y se preparó para irse. Pero en ese momento, el niño que estaba jugando en el columpio también se bajó del columpio. Rugió con jugo negro saliendo de su boca. Puedes verme, puedes verme. El sonido de sus uñas raspando la pizarra le provocó un hormigueo en el cuero cabelludo y empezó a sudar frío. Tan pronto como giró la cabeza, vio que el pequeño era normal excepto por lo que había visto al principio. No hay buena carne del otro lado. Incluso se pueden ver a simple vista sus órganos internos retorciéndose, así como sus intestinos colgando afuera. Megumi Kato estaba tan asustada que sus pies se quedaron flácidos e inmediatamente se recostó en el banco y se torció el tobillo. Dolor, dolor, dolor. Pero aún así, su mirada nunca abandonó a Lin Muran. Vio a Lin Muran haciendo girar un hacha como un bate de rueda. Luego susurró. Ruido de muerte, diablillo muerto. Sacaron el hacha y el niño que se apresuró a acercarse fue inmediatamente golpeado hasta convertirlo en una nube de carne picada. Fue como un fuego artificial negro estallando en el aire. Más tres para el número de capas. Más un poderes de otro mundo. Experiencia más tres. Tsk. La experiencia está estancada en 279 y casi ha subido de nivel. Pero Lin Muran miró a izquierda y derecha y no encontró nada que pudiera hacer Q. Es incómodo. Solo un poco de experiencia. De repente, Lin Muran vio a Megumi Kato. No no no. No está bien apilar Q con gente. Lin Muran lo agarró del cabello y regresó al banco. Estoy loco, si me entero de lo que estás hablando hoy, ten cuidado que te mataré a puñetazos. Volvió la cabeza con la intención de asustarla con sus ojos asesinos. Descubrió que la niña tenía cierta sospecha en sus ojos. ¿No lo sabe Lin Wu? ¿Sabes qué? Puedo ver esas cosas. Oh. El rostro de Lin Muran estaba tranquilo y de repente reaccionó. ¿Quieres decir que puedes ver ese pequeño fantasma muerto hace un momento? MMM. Oh. Blandir el cetro lo convirtió en un fuego artificial. ¿Realmente puedes ver eso? En realidad. ¿Cuándo empezó? Justo cuando me salvaste. Aparece que vi algo como esto cuando era un niño. Lin Muran se secó la cara con tristeza cuando escuchó esto y luego dijo con una sonrisa. Está bien, felicitaciones por descubrir otro lado. De este mundo. Pero el incidente en sí no es algo que deba felicitarse. Quizás te sientas impotente al ver morir a alguien que te gusta frente a ti. O tal vez algún fantasma o demonio te arrancó la cabeza sin ningún motivo. No puedes resistirte, a lo sumo lo sabes un poquito mejor que nadie. Puedo ver el fantasma. ¿No puedes matarlos como Lin Wu? Megumikato tragó, sintiendo que el pesimismo de Lin Muran no era infundado. Ah. Lin Muran pareció pensar en algo. Puedes postularte para unirte a la asociación de hechizos. También es posible unirte a la organización de cazadores de demonios. La forma de hacer esto es seguir silenciosamente a algún fantasma o demonio. Pero la mayoría de las veces, cuando estas dos organizaciones te encuentran, te quedarás con un cadáver mutilado. En cuanto al resto de la información, no lo sé. Ah, por cierto, si tienes la suerte de unirte a una de estas organizaciones, recuerda no exponerme, gracias. Después de hablar, Lin Muran se levantó y se fue. Pero Megumikato lo jaló. En ese caso, Lin Wu, no te importa llevarme. Eh, ¿quieres morir? ¿Qué estás pensando? Al ver los ojos de Lin Muran, Megumikato de repente pensó en el cadáver bajo la pendiente del detective. El cuero cabelludo no puede evitar un hormigueo. Solo quiero que me envíes a la casa de un familiar y, a cambio, también ayudaré a Lin Wu a mantenerlo en secreto. Oh. Pensé que no podías pensar en eso y me pedí que te diera te llevaré. Lin Muran giró la cabeza y dijo. Vamos, yo también voy a dar vueltas. El cuerpo de la niña que se rompió los pies era muy liviano, la fragancia era suave y no se sentía nada pesada en la espalda. Lin Wu, ¿realmente no tienes la capacidad de curar a las personas con un destello de luz? Esta es la tercera vez que lo preguntas. Sé que es llamativo caminar así por la calle, pero no puedo evitarlo. Eres muy fragante, pero no tanto como quieres que lo haga. Las mejillas de Kato estaban ligeramente calientes y abrazó rebeldemente el cuello de Lin Muran. Aunque la niña es suave y débil, eso no significa que no tenga mal carácter. ¿Qué estás haciendo? Es verano y vas a apestar si esperas así. Mientras hablaba, la punta de la nariz de Lin Muran flotaba a través del hedor de una rata muerta. Oye. Esta sigue siendo una comunidad de alto nivel y no se permite la entrada de taxis. Como resultado, la propiedad es una basura. Puedo oler este olor, vomitar. Mientras hablaba, el olor se hacía cada vez más fuerte, tan espeso que resultaba un poco picante a la vista. Entonces Lin Muran tomó a Kato Megumi y corrió hacia adelante rápidamente. Después de una sacudida, las mejillas de Megumi Kato se sonrojaron. Pero el olor a mí alrededor no ha disminuido. Falso. Lin Muran escupió un bocado de saliva. ¿Por qué tus parientes viven en un lugar así? Aquí incluso el matadero es más fresco que el aire. No sé cómo sucedió esto, pero la casa de mi tío está justo frente a mí, así que puedo ir a su casa y refugiarme. Al escuchar esto, Lin Mu contuvo la respiración violentamente. Hubo otro golpe y los dos finalmente llegaron a la puerta del pequeño patio de la villa unifamiliar. Sí. El timbre suena. Pero no hubo respuesta de la sala. Lin Muran se tapó la nariz con la ropa y miró a izquierda y derecha. Descubrí que había muchos zombies con cuchillos de control tambaleándose en ambos extremos del camino. En ese momento, la ventana del patio estaba rota y la tía de Megumi Kato, que se había convertido en zombie, se golpeó la cabeza contra el suelo con un golpe y se quedó en silencio. Pero uno tras otro, aparecieron más rostros familiares, lo que asustó y entristeció a Megumi Kato. Buen chico. Tuve suerte de estar rodeado hoy. Normalmente, no puedo encontrar uno durante medio día. Pero apesta, apesta. El aire se está volviendo agrio y pegajoso. Lin Muran directamente se quitó la ropa y se ató la boca y la nariz, usándola como máscara. Luego tomó el cetro y corrió hacia un zombie. Drenaje de almas, sacrificio oscuro. En el momento en que el cetro golpeó al zombie, una corriente de energía golpeó al otro zombie en línea recta. Los dos zombies explotaron en el acto, salpicando sangre por todas partes. Más tres para el número de capas. Más dos poder impío. Más dos px. Sube de nivel, nivel actual lv2, gana punto de habilidad 1. Lin Muran no pensó en eso. Aprenda habilidades en segundos. Llama del alma, espacio deforme. Estallido. Hubo un trueno ahogado en el suelo. A los zombies frente a él les volaron todas las piernas y su carne y sangre volaban. Pero no voló muy lejos antes de quedar congelado en su lugar por la cortina de luz del espacio distorsionado. Las llamas de la llama del alma se encendieron, quemando todo en el espacio distorsionado durante cuatro segundos completos. Todos los zombies estaban carbonizados y tirados en el suelo. Es digno de una llama de alma con 100 puntos de extraordinario poder maligno. Esta salida, la barra agotea. No sólo tenía casi 100 puntos de experiencia en su cuenta a la vez, sino que, por cierto, también despejó una ruta de escape. Excepto por el tiempo de recuperación de 15 segundos después de la ecualización, es un poco tirante de la entrepierna. En otros aspectos, Lin Yuan estaba muy satisfecho. Si no puedes ir, si no vas, me escabulliré. Hubo muertes generalizadas. El Speed Guild y Demon Hunters pronto lo descubrirán aquí. Sólo dos niveles. Lin Muran todavía decidió bajar. Estabilizar las olas, este es el verdadero significado de los héroes de la última etapa. Pero miré hacia el zombie atrapado en la puerta de hierro, que se parecía un poco a Megumi Kato. Miró a Megumi Kato, que estaba completamente atónita. Lin Muran no fue despiadado al final. No importa cuál sea la reacción de Megumi Kato, de todos modos, se acaba cuando lo carga y corre. Pero justo cuando Lin Muran estaba corriendo, un hombre con cabello blanco y un parche en el ojo apareció de repente en el techo de un edificio cercano. Sobre el cielo, algunos cuervos revoloteaban sobre los árboles en llamas. Lin Muran se sorprendió. Él. Son todos los grandes los que vienen. Pero en el momento en que Lin Mu estaba distraído, de repente, un rayo de luz roja salió disparado de la valla. Llama del alma, espacio deforme. La cortina de luz bloqueó instantáneamente el cuerpo de Lin Muran. Y en ese momento, también vio claramente el cuerpo de la serpentina. Intestinos. Asomar por detrás de la valla es suficiente para que los intestinos de una persona lleguen hasta la cintura. Un sudor frío brotó instantáneamente de la cabeza de Lin Muran. Si no fuera por la habilidad de añadida, me temo que ya estaría bien. El aturdimiento de 1,5 segundos dura sólo dos parpadeos. Pero fue suficiente para que Lin Muran lo esquivara. De la abuela, ¿por qué esos dos grandes no hicieron ningún movimiento? ¿Listo para ir al espectáculo? En el edificio a lo lejos, Satoru Gojo tenía esos pensamientos. Es una técnica natural. Un talento que rara vez aparece en el mundo mágico. Además, la técnica que tiene delante también tiene el poder del tiempo y el espacio. Es sólo que quiere ver dónde están los límites de este tipo. A través de la visión del cuervo, Machima también descubrió la anormalidad de la quema del bosque. Este pequeño no es del lado del maestro de hechizos, por lo que podría ganárselo. El poder del tiempo y el espacio. Es una existencia bastante rara. Mira de nuevo, espera un poco más, tal vez este pequeñito se sorprenda más. Cuando los dos peces gordos estaban viendo la obra, Lin Muran ya había llevado a Catruisan a la espalda durante decenas de metros. Bajo ejercicio extenuante. Dejó escapar otro profundo jadeo. Déjame atrás, puedes huir tú solo, de todos modos no tengo a dónde volver. Los latigazos intestinales hicieron un ruido en el suelo al mismo tiempo. Lin Muran aboceteó a Megumi Kato. Ya que no quieres vivir más, ¿puedes hacerme sentir renovado antes de morir? ¿Eh? Kei Kato quedó atónito. ¿Por qué? De todos modos no quieres vivir, ¿verdad? Por supuesto, si quieres que yo sea responsable, puedes hacerlo, pero al menos tienes que vivir. Boom. Lin Muran era bajo y sus intestinos perforaron la pared detrás de él. De lo contrario, te mataré primero, luego a esa cosa, y finalmente mientras esté caliente... Megumi Kato no podía creer lo que oía. Pervertido. También es demasiado pervertido. Ni siquiera perdonó su propio cadáver. Al pensar en las acciones de Lin Muran después de su muerte, Kato Megumi sintió que la condición anterior no era tan difícil de aceptar. Voy a morir de todos modos. Es mejor rebajar a este tipo y, además, este tipo se salvó la vida. Tienes que pensarlo, esperaré diez segundos como máximo. Te prometo que... Al escuchar esto, Lin Muran instantáneamente se enderezó y arrojó a Kato Megumi hacia atrás. Antes, llama del alma, distorsiona el espacio. En medio de la mudranza hace un momento. En ese momento, explotó un trueno ahogado. El espacio deformado aparece de la nada en el canio de un demonio zombie. Lo mareó durante unos segundos y medio, y de repente todo su cuerpo se congeló. La llama del alma está directamente unida al cerebro del demonio zombie para hacer una barbacoa. Humo, humo negro subiendo. Lin Muran corrió con todas sus fuerzas. Cuando el demonio zombie recupera el sentido. Ya se había puesto de pie, el cetro en su mano apareció de la nada. No mueras, espera, dale una cabeza a la Otsuka. Drenaje de almas, sacrificio oscuro. Estallido. El cetro golpeó las enormes flores cerebrales del demonio zombie, convirtiéndolas instantáneamente en flores cerebrales reales, y esos tejidos blandos explotaron instantáneamente, floreciendo en el aire como flores. Doce por la cantidad de capas. Más seis poderes impíos. Experimenta cincuenta. Wuhu. Esta anima es una unidad heroica. No solo el número de capas más doce. También otorga más cinco de poder profano adicional para matar unidades de héroes. La experiencia incluso da cincuenta puntos. Deje que el indicador de experiencia de Lin Muran supere la marca de doscientos. Solo quedan ciento ochenta para alcanzar el nivel tres. El enorme cuerpo del demonio zombie se derrumbó con estrépito. Lin Muran bajó tranquilamente de su cadáver. Al ver esto, Goho no pudo evitar asentir. Al principio pensé que era solo una técnica que aún no se había desarrollado. Lo más probable es que no sea el oponente del diablo. Sin embargo, el resultado estuvo completamente fuera de la predicción de Goho. Las tácticas son claras. Lo que significa que tiene un grado considerable de conocimiento de sus habilidades. Y elige atacar en el momento en que se balancean los intestinos. Tuve más tiempo libre del que podría haber imaginado. Ataca directamente el punto vital, no deja lugar a la explosión y ten un impulso desesperado. Finalmente, terminó generosamente, pisó tranquilamente el cadáver y cayó al suelo. Elegante. Genio. Aunque es un poco peor que yo, el futuro tiene infinitas posibilidades para la técnica del tiempo y el espacio. Por lo tanto, el maestro de hechizos debe derrotar a la gente. Pensando en esto, Satoru Goho saltó del tejado. Al mismo tiempo, un sedán apareció lentamente en el campo de visión de Lin Muran desde la esquina. Los dos peces gordos observaron la obra durante mucho tiempo y finalmente aparecieron. Cuando llegó junto a Megumi Kato, Satoru Goho ya había saltado. Y barra y barra ahí, ¿alguien ha notado al chico guapo cayendo del cielo? Tenemos el mismo color de pelo. Y al igual que tú, voy a tener superpoderes. El auto se detuvo lentamente, la puerta se abrió y uno estaba vestido con un mono. La mujer con una sola cola de caballo y una mirada gentil y amable se puso unos zapatos de cuero y se acercó a los ojos de Lin Muran. Lin Muran la miró a los ojos y descubrió que esos ojos eran redondos y redondos, lo que en realidad era completamente diferente a los de la gente común. Será tímido estar tan entusiasmado cuando nos veamos por primera vez, Lin Muran. Eh, hacer trampa, ustedes, los cazadores de demonios, hacen mucho trampa cuando se trata de inteligencia. Goho Satoru, que no obtuvo la información de Lin Muran, se quejó a un lado. Es obvio que nuestro maestro de hechizos llegó primero. Al escuchar esto, Megun Mikato se dio cuenta de que las dos personas frente a él eran miembros de la asociación de hechizos y el cazador de demonios mencionado por Lin Muran. El Spell Guild era alto, con el mismo cabello blanco que Lin Muran y llevaba una venda negra en los ojos. La venda era gruesa, pero no parecía bloquear su visión en lo más mínimo. La mujer que salió del auto tenía un rostro delicado y una figura regordeta, y la sonrisa en su rostro era inusualmente amistosa. El par de pupilas en forma de círculo que son completamente diferentes a las de la gente común hacen que la gente caiga en ellas de un vistazo. De todos modos, ¿no es esto una lente de contacto? Megun Mikato estaba un poco desconcertada, pero no habló. Lin Muran miró fijamente a Machima durante mucho tiempo y luego, de repente, abrió las manos y la abrazó. Es extraño que esta joven parezca una amiga mía. Lin Muran, que sostenía a Machima, estaba relajado. El sentimiento de creencia absoluta y desprotegida hizo que el demonio dominante abriera su corazón de inmediato. Extendió la mano y abrazó a Lin Muran también. Entonces confírmalo de nuevo, tal vez conozcas nuevos amigos. Mi nombre es Lin Muran, estudiante de primer año en la Escuela Secundaria Integral Soxiu. Soy Machima, el jefe cazador de demonios del gabinete. ¿Jefe del gabinete cazador de demonios? ¿Ella simplemente abrazó a Lin Muran con tanta indiferencia? ¿Es realmente lo mismo que dijo Lin Muran, se conocían antes? Megun Mikato estaba sorprendida, pero no lo demostró en su rostro. Goho Satoru a un lado se pellizcó la nariz y estaba un poco nervioso. Se acabó, cuando la belleza estaba negociando, ella realmente tenía la ventaja. El mago de los hechizos es a donde perteneces. Soy el director del primer año de la Escuela Secundaria Jujutsu, Satoru Goho. ¿Eh, estás dormido? Oh Lin Muran. Lin Muran realmente se quedó dormido, aunque quería aguantar. Pero el aluvión de batallas y el uso de habilidades lo dejaron agotado física y mentalmente. Tan pronto como se aflojó la cuerda, en un instante le sobrevino una somnolencia difícil de expulsar. Satoru Goho, ¿estás interesado en ir a la sucursal del cazador de demonios para sentarte? Goho Satoru sollozó. No iré, después de todo, el aire allí no huele bien. Y creo que Lin Muran elegirá mi lado al final. Entonces Satoru Goho, primero llevaré a alguien a descansar. Esta Megumikato-san, ¿quieres ver a mi colega encargarse del resto aquí, o quieres irte conmigo? Megumikato vaciló. En ese momento, la voz de Machima volvió a sonar. No te preocupes, ya se lo he explicado a mis compañeros, y ellos cremarán a tus familiares y te los devolverán. Al escuchar esto, Megumikato tomó una decisión y se sentó en el copiloto a la señal de Machima. En cuanto a Lin Muran, durmió muy dulcemente sobre la almohada para las rodillas de Machima. Cuando Lin Muran se despertó, dos montañas bloquearon su vista. Esto es mucho más grande que el de Megumikato y no sé qué se siente al tocarlo. Aunque en el mundo original ya lo había experimentado. Pero en este mundo aún no ha comenzado. Pensar en ello. Los dedos de Machima rozaron suavemente el cabello roto frente a la frente de Lin Muran, y un par de ojos deslumbrantes miraron a Lin Muran con una sonrisa. ¿Estás descansando bien? Lin Mujun. Lin Muran ejerció fuerza en la cintura, se enderezó e inmediatamente estiró su cuerpo. Después de un ruido como de fríjoles fritos, él respondió enérgicamente. Dormí muy bien, Machima. Eh, ¿qué pasa con mi amiga, Megumikato? Ella fue a la enfermería y debería regresar pronto. Machima sirvió una taza de té y se la entregó a Lin Muran. Lin Muran también se sentó. Ahora está relajado, tratando completamente a Machima como a un viejo amigo que conoce desde hace muchos años. Además, conocía a Machima unilateralmente y no sabía mucho al respecto. Dominando al demonio Machima. Su dominio puede dominar a criaturas que subjetivamente considere inferiores a ella. Y una vez que la otra parte esté dominada por ella, podrá utilizar las habilidades de la otra persona. Demonios o hechiceros, sin excepciones. A menos que conozca a alguien que realmente pueda aplastarla en términos de fuerza, esta habilidad se desinflará. Un ser poderoso como el demonio primordial. Y además del poder absoluto. La única forma de evitar ser dominado es hacer que Machima piense subjetivamente que la otra persona es igual. Esta igualdad comienza con un abrazo. Sinceridad por sinceridad, estando a la misma altura para la comunicación. No es adulación, no es exigencia. Es simplemente hablar, como un verdadero amigo. Aunque el demonio dominante los anhela, al principio suena ridículo. Pero en una vida donde todo se puede hacer con dominación. De hecho, esta es la pieza que le falta emocionalmente. Una especie de identificación, una emoción real que no se puede obtener con dominación. Esa es su debilidad. Oh, eso es bueno, le salvé la vida y ella prometió dejarme pasar un buen rato. Si aprovecha la oportunidad para correr, entonces perderé mucho. Al escuchar esto, el interés de Machima aumentó. Entonces a Lin Mukun le gustan las chicas como Megumikato. En ese momento, cuando salió por la puerta, Megumikato, que estaba a punto de tocar la puerta, detuvo sus movimientos y esperó en silencio la respuesta de Lin Mukun. Por supuesto que sí, y también me gusta Machima. ¿En serio? Machima mostró una dulce sonrisa. También me gustan las personas como Lin Mukun. Lin Mukun se agarró el pelo. Entonces, ¿es esto una confesión? ¿Qué dices? Al mirar el rostro sonriente de Machima, Lin Mukun decidió seguir la respuesta más directa en su corazón. Es bueno tener hambre o no dejarse dominar. De todos modos tomó la cara de Machima con las manos. Los dos parecían muy cercanos, con las puntas de sus narices entrelazadas. La mano de Lin Mukun retrocedió lentamente, sosteniendo la parte posterior de la cabeza de Machima. Ella no se resistió y su brazo enganchó el cuello de Lin Mukun. Todo es natural, sigue tu corazón. Cuando los dos apartaron la mirada, ambos recibieron afirmación de las miradas del otro. No puedo creer que esto haya sucedido. Pensé que Machima sería un poco reservada. ¿Reservada? Machima se tapó la boca y se rió entre dientes. Esto es algo que siempre he anhelado. ¿Puedo pellizcarlo entonces? Por primera vez que conozco gente, Lin Mukun es muy educado. Pero Lin Mukun también ha llegado a esta edad. Entonces hagámoslo, Lin Mukun se une al cazador de demonios y cumpliré tu deseo. Al escuchar esto, Lin Mukun respondió sin dudarlo. Me niego. ¿Eh? ¿No soy lo suficientemente bonita? Machima es hermosa, pero tú no eres un objeto, no puedes intercambiarlo, y además, unirse a la organización no te convierte en tu subordinado. Aunque hay una capa adicional de atributos de jefe, lo que más odio es que me limiten. Simplemente toma silenciosamente la mano de Machima y juega con las yemas de sus dedos para encontrar un placer infinito en ella. ¿Entonces Lin Mukun no se unirá a los cazadores de demonios? Si tengo hambre de ti, entonces no lo haré. La respuesta de Lin Mukun fue realmente sorprendente, pero me gustó mucho. Machima agarró la mano de Lin Muran y juntó sus dedos. Como recompensa, déjate pellizcarla. Toc, toc. Hubo un golpe en la puerta, y la atención de los dos se desvió hacia la puerta. Entra. Traje negro. Megumikato, que tenía un paño blanco prendido en su brazo, empujó la puerta. Señorita Machima, Lin Musan. Al ver a Megumikato, ¿estás completamente curado? Está bien. Eso es todo, ven a casa conmigo. Después de hablar, Lin Muran abrió la puerta y estaba a punto de salir. Eso es simplemente irse. Lin Mukun. Oh, adiós Machima, iré a jugar contigo y, por supuesto, tú puedes venir a jugar conmigo. Eres el principal cazador de demonios en el gabinete, debes saber dónde está mi casa, adiós. Estallido. Mirando la puerta que había sido cerrada, el corazón de Machima no estaba molesto, sino más bien feliz. Es realmente H, Lin Mukun. Pero los niños de esta edad deberían ser así. Miré mi propia imponencia y sentí la elasticidad. En este momento, Machima pensó en una manera. Luego, sacó su teléfono. Sociedad de ortografía. Un grupo de funcionarios de alto nivel se sentaron juntos y la atmósfera era muy deprimente. Satoru Gojo sube al podio. El proyector junto a él reproducía la información de identidad de Lin Muran. En ese momento, sonó el teléfono móvil de Gojo Satoru, lo levantó casualmente y luego mostró una mirada que era realmente así. Lin Muran dejó la rama de cazadores de demonios y no se unió al cazador de demonios. Entonces, podemos seguir mi plan y traer a Lin Muran a nuestro lado. En este momento, la polilla nocturna levantó la mano. Si puedes decir que puedes mover a esos dos y luego déjalo ir. Satoru Gojo sonrió. Eso es exactamente lo que quiero decir. Lin Muran sacó a Megumikato y caminó por la calle. Tengo tanta hambre, ¿qué te gustaría cenar? Megumikato no tenía mucho apetito, pero pensó que Lin Muburn estaba tan consumido hoy. Así que señaló el restaurante de ramen a lo lejos y dijo. Comamos ramen esta noche. Los fideos ramen de Sakura tienen un alto contenido de grasa, lo que es adecuado para que personas de alto consumo como él repongan los carbohidratos. Vamos, ramen ramen. Trotó hasta llegar al restaurante de ramen, Lin Muran pidió la porción más grande y agregó fideos dos veces antes de comer 7, 7, 8, 8. Megumikato sacó un pañuelo de papel y limpió suavemente la boca de Lin Muran. Después de comer una comida completa, tomados de la mano y soplando la brisa de la tarde, Lin Muran caminó rápidamente por la carretera. Me preocupaba que me descubrieran, así que planeé con cautela atacar. Pero ahora que ha salido a la superficie, también se soltará por completo. Por cierto, Megumichan, ¿por qué no elegiste unirte a Spell High School de Monunter? La mirada de Megumikato era un poco evasiva. Creo que si prometes cosas de otra persona, deberías hacerlo. He cambiado un poco de opinión ahora, pero te lo prometí. HMM. Después de la redada, Lin Muran abrazó a Kato Megumi con fuerza. Muchas gracias, Megumichan, te recordaré por el resto de mi vida. Si bien Megumikato estaba avergonzada y enojada, estaba un poco enojada en su corazón. Lin Mujun fue tan deshonesto que ya había dicho algo así. Y ahora. Acabo de decir que he cambiado de opinión. Ah. No quiero morir, así que tienes que cumplir tu promesa también. ¿Eh? HMM. Lin Muran estaba un poco aturdido y fue atacado por Megumikato. Lin Mujun realmente no me dejó sentir como sabía el primer beso. Lin Mujun reaccionó en este momento, y de repente tomó a Kato Megumi y se dio la vuelta antes de dejarlo. No te preocupes, en el futuro, tu hogar será mi familia y tu dinero será mi dinero. Lin Mujun dijo esto, como si hubiera entrado en una empresa desalmada. De todos modos, Megumi ya abordó el barco ladrón, y no hay salida, así que coreate y vete a casa conmigo. Al subir a un taxi, los dos fueron hasta la puerta de Lin Muran Manor. Bueno, esta pieza es mi hogar. ¿Eh? ¿En serio? Lin Muran presionó el botón de su llavero. La puerta de la mansión se abrió lentamente. Las farolas, que en ese momento estaban completamente oscuras, se iluminaron lentamente como por arte de magia, de cerca y de lejos. Un edificio de estilo europeo con una piscina está brillantemente iluminado a 100 metros de distancia. Floreció en los ojos de Megumikato. Todo a la vez. Solo entonces creyó que lo que dijo Lin Muran era la verdad. Eso es, ¿a mis tíos les gustaría una chica como yo? Ver los edificios palaciogos. La chica con el corazón de Lanziu ya comenzado a preocuparse. Pero Lin Muran sonrió y dijo. Ahora eres el único miembro de mi familia, ¿qué te preocupa? Al escuchar la respuesta de Lin Muran, Megumikato se sorprendió un poco al principio. Inmediatamente, abrazó fuertemente a Lin Muran. Bueno, Lin Mujun también es la única familia que me queda. En este momento, todo el corazón de Megumikato fue colocado en el cuerpo de Lin Muran. En el colegio, Lin Muburn no es bienvenido y es malo. En total, cuatro de los cinco días que pasé deambulando por el colegio. No todos sabían mucho sobre Lin Muran, solo pensaban que era grosero, raro. Entonces todos lo evitaban. Pero hasta hoy, no sabía que la rudeza y el peligro de Lin Muran eran todos malentendidos. Incluso si sufrió ojos fríos, se salvó sin dudarlo. Si no hubiera podido verlo, tal vez habría estado en el juego y habría sido acusado de ser un asesino. Por supuesto, definitivamente podrá salir a su manera. Pero los que pasaron en el parque, lo que dijo fue en realidad porque era una persona común y corriente. Solo quería alejarse. En cuanto al futuro, aunque no se comportó con amabilidad, se salvó en un momento crítico. Incluso dijo esas palabras aparentemente pervertidas cuando su corazón estaba muerto. De hecho, todo es para que pueda encontrar un rayo de esperanza. Es tan incomprensible, frío y extraño. Pero cuando lo piensas, es con las bromas y la gentileza después de experimentar innumerables dificultades. Megumikato, que acaba de perderlo todo, siente profundamente este tipo de dolor. Lin Muhun, gracias. Lin Muran acarició suavemente el pelo corto de Megumikato. Aunque no sé qué representa esta frase, en esta situación mantener una sonrisa y no hablar es definitivamente la mejor respuesta. En este momento, las emociones que habían sido reprimidas en el corazón de Megumikato explotaron por completo y las lágrimas empaparon los hombros de Lin Muran en un instante. Una hora más tarde, Megumikato se puso el pijama de Lin Muran y se acostó en la cama. La ropa estaba suelta y desparramada como su cabello. Como había llorado antes, sus ojos todavía estaban ligeramente rojos y había un poco más de debilidad en su timidez. Lin Muhun, apaga las luces y vete a la cama. Megumikato tiró del cuello suelto y no se atrevió a mirar a Lin Muran a los ojos en absoluto. Pero Lin Muran sonrió y se sentó en el borde de la cama. Megumichan, eres tan hermosa. Mentiroso, obviamente en la misma clase, ni siquiera me has buscado. Megumichan pertenece al tipo que se ve mejor cuanto más miras, y además, cuando llegué por primera vez a la escuela, no te busqué, pero nadie te buscó. Sí, estoy ocupado apilando Q, ¿cómo puedo tener tiempo para jugar con las flores? Lin Muran yacía junto a Megumikato, extendiendo la mano y acariciando su mejilla. Pero en el futuro, buscaré a Megumichan con frecuencia. Después de todo, este es nuestro acuerdo. La niña estaba débil y débil, pero en ese momento, voló hacia adelante y abrazó a Lin Muran de inmediato. Lin Muhun, seamos una verdadera familia. MMM. La montaña no es alta y tiene un nombre de hada. El agua no es profunda y si hay un dragón, será espiritual. Sí es una madriguera, pero Wudexin. Las marcas de musgo son rosadas y la hierba tiene el color de la cortina de flores de cerezo. Al día siguiente, el tiempo estaba nublado. Había una ligera lluvia en el cielo. Los tres estaban bajo la lluvia con paraguas. Frente a ella hay una tumba nueva, y las lápidas están llenas de nombres familiares de Megumikato. Dejando el crisantemo, Megumikato se fue por un camino con Lin Muran y se subió al auto primero. Machima siguió a Lin Muran hasta el costado del camino y miró las colinas a lo lejos. Alguien está delatando. Se trata de ti y de mí. Lin Muran estaba un poco atónito. ¿Qué tenemos que hacer? No es así, HMM. Antes de que pudiera terminar de hablar, Machima se puso de puntillas y rodeó el cuello de Lin Muran con sus brazos. Hay un poco de tentación en sus ojos y un poco de alegría. La única cola de caballo roja se balanceó ligeramente y el peso de toda la persona casi dependía del cuerpo de Lin Muran. Enorme presión apretando, estallando con una elasticidad asombrosa. De acuerdo con la intención original de ser tacaño y no aprovecharse del bastardo, Lin Muran disfrutó mucho de este trato. Sin embargo, después de un tiempo, recobró un poco el sentido. Machima es el demonio dominante, es decir, el demonio mismo. Quiere dominar y desaparecer del mundo, sin dejar piedra sin remover para devolverle la vida al demonio de la motosierra. Quiero que me coma. Para cortar el ciclo de renacimiento del demonio. La superior claramente conocía su propósito. Es por eso que cuando apareció Chainshauman, no escatimó esfuerzos para matar a Chainshauman. Ahora también soy un factor de inestabilidad. Ahora que esos tipos de allá arriba lo saben, ¿qué se harán a sí mismos? ¿Probablemente el mismo trato que Chainshauman? Pensando en esto, Lin Muran puede aprovechar aún más este bajo costo. De todos modos, ya han sido incluidos en la lista negra y esos tipos cautelosos no tienen ninguna posibilidad de salir. Si no aprovechas esta baratura, te arrepientes de ti mismo. Al poco tiempo, los talones de Machima tocaron el suelo. Mirándose el uno al otro, Machima sonrió. Entonces, entre nosotros, no es el tipo de relación de Mno. Lin Muran sonrió y asintió. ¿Dónde está en la cima de lo que estás hablando? ¿Gabinete? No es sólo el gabinete, son otras organizaciones, las fuerzas armadas. Van a eliminar a la gente cercana a mí para luchar contra mí, así que te conseguí un guardaespaldas. Mientras hablaban, una chica con el cabello roto, un parche en el ojo, un traje y una figura muy fuerte apareció frente a Lin Muran. Su nombre es Imeno y es la cuarta cazadora de demonios de la familia Demonalien en Tokio. Hola Lin Mojun, por favor cuídame cuando nos veamos por primera vez. La mano extendida de Imeno estaba cubierta con tiritas y no había luz en sus ojos. Toda la persona parecía un poco demacrada. Lin Muran lo sacudió suavemente y luego no pudo evitar quejarse. ¿Es realmente una guardaespaldas? Parece que necesita mi protección. Acaba de perder a un compañero y se siente un poco deprimida, pero definitivamente es una de las mejores en Tokio contra las anomalías mágicas. Como jefe cazador de demonios del gabinete, no tengo mucho tiempo. Sin embargo, si Lin Mojun se une a los cazadores de demonios, puedo hacer arreglos para que me sigas. Lin Muran negó con la cabeza. Eso todavía es olvídalo. Todavía me gusta ser libre. Entonces no hay manera, solo deja que Imeno te siga primero. Por cierto, ella será transferida a tu clase. Así que puedes hablar mucho. ¿Eh, Imeno Senpai en realidad viene a la escuela secundaria? Bueno. Ella debe obedecer el acuerdo. Así que no estoy bien en no unirme al cazador de demonios, este tipo de vida está completamente dominada. No es de extrañar que Imeno Senpai esté en tan mal estado. Las personas que tienen decenas de años todavía tienen que ir a la escuela secundaria, y si otros lo saben, definitivamente morirán. Entonces no me importa. Mientras hablaba, Machima levantó la mano, miró la hora y dijo. Tengo algo que hacer dentro de un tiempo y este niño te será entregado. Al escuchar esto, Imeno inmediatamente levantó la cabeza y respondió en voz alta. ¿Sí? Pronto, Machima desapareció en el cementerio en un automóvil. Después de que ella desapareció, Imeno sacó su cigarrillo y lo encendió. Respiré profundamente y luego tosí y las lágrimas brotaron de mis ojos. Si no fumas, no fumes. Al ver esto, Lin Muran agarró la pitillera que tenía en la mano. Bueno, mírame, así es como fumo. Tomando el encendedor de Imeno, Lin Muran extendió la mano para encenderlo. Pero Imeno lo abofeteó. Está bien, frente a ti en el futuro, no fumaré. No me importa, pero enseñarle mala conciencia a un niño está condenado. Además, realmente no entiendo, ¿cómo puede ser más hábil que yo? Imeno tiró el cigarrillo que tenía en la mano. Lin Muran también arrojó la pitillera al charco. Lo aprendí viendo películas. Vamos, ya que Machima ha hecho arreglos para que vengas, entonces te llevaré a mi casa para ver el mundo. Mientras hablaba, Lin Muran se dio la vuelta y se subió al auto. Sé que tu casa es enorme. ¿Sabías que mi gato puede hacer volteretas hacia atrás? ¿Cuándo conseguiste un gato? Los dos subieron al auto y el auto se acercó lentamente a la villa de leña. Wow. En la villa de leña, los tres se sentaron alrededor de la mesa de café de la sala de estar. La hamburguesa de pollo frito todavía está muy caliente. Las comisuras de la boca de Kato Megumi estaban manchadas con un poco de salsa de tomate, y Lin Muran se la limpió con la mano y se la metió en la boca. Lin Muhun, ¿qué te pasa? Límpialo con un pañuelo de papel. Hay forasteros y la cara de Megumi Kato está roja como un tomate. Aunque se caracteriza por no llamar la atención, su presencia es sumamente baja. Pero ahora Lin Muran se ha burlado completamente de él y lo ha convertido en una bolsa llamativa. Ymeno bebió una cerveza y los miró a los dos con la ambigüedad de comer melones. Escuela secundaria. Es una lástima que un chico como yo no pueda disfrutarlo. No te preocupes, no soy tu maestro, no soy tus padres, no me importa esto. Mientras hablaba, Ymeno levantó la cabeza y sirvió un sorbo de vino, luego agarró la pierna de pollo frita que estaba a su lado y se la comió con la boca llena de aceite. Aunque Ymeno lo dijo, Megumi Kato todavía era frágil y poco fiable. Entonces Lin Muran cambió el tema para deletrear espíritus y demonios. Aunque he estado en contacto con espíritus malignos, espíritus hechiceros y demonios en tiempos normales. Pero la división entre sus fuerzas todavía es un poco borrosa. ¿Pueden los mayores de Ymeno hablar más específicamente sobre esto? Ymeno le entregó la pierna de pollo a medio comer a Lin Muran y luego abrió otro trago de cerveza con su mano libre. Toneladas. Ah. Aunque Lin Mujun es muy talentoso, no ha sido entrenado. Ymeno levantó los ojos y extendió la mano, tratando de recuperar la mitad de la pierna de pollo. Sólo entonces descubrió que Lin Muran había mordido con tanta fuerza que sólo quedaban huesos. Eh, pensé que Ymeno Senpai no podría comérselo. Lin Mujun, es fácil que la gente te malinterprete así. Ymeno sonrió y comenzó a mirar seriamente al objetivo de su protección. El cabello blanco es muy llamativo, los rasgos faciales son exquisitos y el rostro es anguloso. Aunque es sólo un adolescente, ya revela una sensación de agudeza que está fuera de su cuerpo. En dos años más, definitivamente será un hombre personal y querido. Ayúdame a conseguir una alita de pollo asada, gracias. Al escuchar esto, Lin Muran eligió uno grande para ella y luego habló. Megumi-chan tiene una experiencia cercana a la muerte, y no importa si puede ver el espíritu del hechizo, de todos modos, el espíritu del hechizo habitual no puede hacer nada conmigo. Pero Megumi-chan sólo ha escuchado mi único respuesta unilateral a este aspecto. Dado que Ymeno Senpai es la élite de los cazadores de demonios, debe saber esto. Ymeno tomó las alitas de pollo y le dio un mordisco. De hecho, existe una división de fuerzas. Por ejemplo, el nivel de espíritus de hechizos se divide en 4, 3, 2, 1 y grados especiales. El espíritu de hechizos de cuarto nivel es equivalente a una persona que sostiene un palo de malera. Espíritu de hechizos de nivel 3, gente común. Los espíritus de hechizos de nivel 2 necesitan una escopeta. Los espíritus de hechizos de nivel 1 necesitan tanques. Los hechizos especiales requieren bombardeos de área, pero ni siquiera eso necesariamente mata. Diferencia de fuerza. Megumi-kato no pudo evitar hablar. Con un espíritu de hechizo de tercer nivel, la gente común casi no tiene forma de lograr la victoria. Ymeno dejó su cerveza y continuó. Y la gente común no puede ver el espíritu de hechizo en absoluto. Y este es el lugar más mortífero. Sin embargo, después de la recopilación de datos de la asociación de hechizos, la mayoría de los lugares donde aparecen espíritus de hechizos son escuelas, edificios abandonados, hospitales y cementerios. Es más fácil de prevenir. ¿La escuela? ¿La escuela es un lugar peligroso? Megumi-kato se sorprendió un poco. ¿No se dice en las leyendas urbanas que los fantasmas no aparecen en lugares populares? El espíritu de hechizo es un polímero del miedo de la gente a algo, y debe haber tanta gente en la escuela. Sin embargo, no es necesario que haya maná para que aparezcan espíritus de hechizo, según la asociación de hechizos, se necesita suficiente maná se junte hasta un punto por casualidad antes de que se puedan generar espíritus de hechizo. Es sólo que no lo he visto con mis propios ojos. Y en muchos casos, aunque hay grados de espíritus de hechizos, sólo pueden ser juzgados por la experiencia. Ah, por cierto, he oído que los hechizos de supergrado pueden pensar racionalmente como los humanos, así que si cumples con esos lanzadores de hechizos que hablan muy bien. No lo dudes, corre y listo. Después de hacerlo durante mucho tiempo, es como no tener puntuación cuando tienes una calificación. Lin Muran arrastró la barbilla. ¿Qué pasa? ¿El demonio? El demonio es una colección del miedo de las personas a algo, ligeramente diferente del tipo de espíritu maldito, al igual que el demonio zombie que encontró Lin Muhun, es una colección del miedo de los seres humanos a la existencia de zombies. Pero cualquiera que haya ido a la escuela sabe que no existen los zombies. Los demonios nacen en virtud del miedo de las personas, y su fuerza es, naturalmente, que cuanto más temen las personas, más poderosas son. Por lo tanto, no existe un límite claro entre la fuerza de los demonios y encontrar debilidades, es básicamente hasta la vida humana para llenarlos. Y los demonios básicamente tienen la conciencia del pensamiento independiente, la mayoría de los demonios pueden ser vistos por las personas y también pueden ser golpeados por armas comunes. Pero en términos de forma y fuerza, incluso las ordinarias los demonios tienen fuerza absoluta para aplastar a las personas. Sin embargo, los demonios mismos tienen la capacidad de pensar por sí mismos y también aceptan contratos humanos. Así que, en algunos casos, estarán del lado de la humanidad. Por ejemplo, el demonio zorro en la sede de Demon Hunter, el demonio fantasma. Sacrifiqué mi ojo derecho y obtuve la capacidad de usar la mano derecha del demonio fantasma. Los propios cazadores de demonios son en su mayoría personas comunes y corrientes con talentos limitados. Y sólo pueden usar el poder de los demonios para destruir demonios. Irónicamente, el cazador de demonios es un esclavo del mismísimo diablo. Mientras hablaba, Ymeno tomó un sorbo de su vino, sin embargo, debido a que los demonios y los espíritus hechiceros son generados por las emociones negativas de las personas, tanto los cazadores de demonios como los maestros de hechizos pueden desarraigarlos. Sin embargo, el lado del hechicero es una existencia de alto nivel que es única entre 10.000, y aunque hay una intersección, básicamente no hay contacto. Mientras hablaba, el rostro de Ymeno ya estaba sonrojado con las características de una persona borracha, y sus ojos gradualmente se volvieron borrosos. Se arrastró hacia Lin Muran, parecía un poco impaciente y se sentó directamente sobre el cuerpo de Lin Muran. Silbido. Ymeno es una hermana mayor madura y su encanto es, naturalmente, un nivel más alto que el de Megumikato. ¿Los mayores de Ymeno bebieron así con su pareja antes? Esta sensación de distancia hace que la gente sea muy difícil de entender. Ymeno mostró una sonrisa ambigua. Resulta que a Lin Mujun le importa esto, te digo, es la primera vez para mí. Beber. Por primera vez. Lin Muran miró las cuatro botellas vacías sobre la mesa y tuvo un mal presentimiento. Al momento siguiente, el rostro de Ymeno se acercó rápidamente. El sabor del alcohol en su memoria rápidamente entró en la boca de Lin Muran. MMM. Ymeno Senpai, estás borracho. Sintiendo la presión sobre su cuerpo, Lin Muran sostuvo tranquilamente su cuerpo con sus manos. No puedo evitar sentir un poco de alegría en mi corazón, pero afortunadamente no monté la famosa escena del borracho escupiendo en la boca de otra persona. De lo contrario, dejaré algunas sombras psicológicas en el futuro. No, Lin Mujun, sé exactamente lo que estoy haciendo. Ymeno se presionó por completo, acariciando la mandíbula de Lin Muran. Megumikato, que estaba a un lado, se enojó un poco cuando vio una escena así y estaba a punto de hablar. Escuché a Ymeno balbucear. Anteayer, mi compañero murió frente a mis ojos. ¿Veintidós años? Los cazadores de demonios tienen una vida corta y no sé si viviré hasta los veintidós. Así que quería abrirlo, y cuando conociera a alguien que me gustara, sería audaz. Mientras hablaba, Ymeno se inclinó hacia el oído de Lin Muran. Lin Mujun, no me mires así, todavía no tengo experiencia. Al escuchar esto, Megumikato, que estaba a punto de decir algo, se lo tragó. Pero después de pensarlo, aunque Ymeno se empañera muy lamentable, no podía sacar a Lin Mujun por simpatía. Déjalo ir, déjalo ir. Megumikato corrió y se paró entre los dos. Pero Ymeno sonrió y dijo, Megumichan es tan linda, beso. Ymeno es real, pero afortunadamente Megumikato apareció lo suficientemente rápido. Pero en este momento, Ymeno, que todavía estaba haciendo el ridículo hace un momento, estaba atontado. Pronto cayó sobre la suave alfombra. El estado de ánimo de Megumikato es muy complicado, siente que no tiene posibilidades de victoria en comparación con la hermana mayor que tiene enfrente. Y Lin Muran es muy informal y no sabe cuándo será atacado con éxito. Pero en comparación con estos, estaba más preocupada de no poder alcanzar la altura de Lin Muran. Machima es el principal cazador de demonios del gabinete, y ese maestro de Satoru Gojo también debería ser muy poderoso. Y Menos Enpai es un cazador de demonios de élite y su fuerza lo arroja a unas cuantas calles de distancia. Si no trabajas duro para mejorar, te convertirás en la debilidad de Lin Muran. En un día, todos sus parientes la abandonaron y ella no quería que Lin Muran se fuera también. Pero mirar fijamente a Lin Muran solo lo alejará cada vez más de él. Al escuchar a Lin Muhun, ahora es medio maestro de hechizos, por lo que ya puede desarrollarse en la dirección de un maestro de hechizos. Mirando a Aimeno tirado en el suelo, Megumikato susurró. Lin Muhun, quiero aprender hechizos. Conviértete en un verdadero maestro de hechizos. Muy bien. Lin Muran tocó el pequeño cerebro de Megumikato. Espera hasta que primero lleve a Aimeno mayor a la habitación y luego te enseñaré. Hay tres formas de usar maná. Uno es fortalecer el cuerpo, el otro es arrojarlo como un arma oculta. Los hechizos innatos son innatos, pero los hechizos son algo que todos los lanzadores de hechizos pueden aprender. Pero lo primero que Megumi tiene que aprender es la acumulación de control sobre su propio maná, y todo lo demás puede ponerse en primer lugar. Una hora más tarde, Lin Muran hizo que Megumikato sintiera el flujo de maná y comenzó a intentar imitarlo. La propia Megumikato es una persona muy buena controlando sus emociones, lo que comúnmente se conoce como budismo. Y después de experimentar lo que sucedió en los últimos dos días, claramente sintió su arrebato emocional nuevamente. La capacidad de controlar el maná es un don natural. Bien, ahora no tienes suficiente acumulación de maná y estás débil. Pero con la práctica, pronto podrás alcanzar el nivel de destello negro del que estoy hablando. Megumikato sabía que Lin Muran se estaba animando a sí misma, pero aún así estaba muy feliz. Es que hoy me duele un poco el estómago y necesito descansar. De lo contrario, ella. Está bien, está bien, que descanses bien esta noche, mañana es lunes y tienes que ir a clase. Voy a ver si hay un nuevo hechizo en la escuela. Aunque Lin Muran también puede practicar el conjunto de cosas de un maestro de hechizos, la cantidad de capas que puede acumular infinitamente es obviamente la clave para romper el juego. Sin embargo, estas habilidades del Spellmaster no son inútiles, al menos cuando sus habilidades son geniales. Es solo que solo llevo una semana viajando a este mundo y el efecto de apoyar la escena es un poco peor. Y yo mismo conozco el hechizo. Pero no conozco el proceso específico de su lanzamiento, por lo que la asociación de hechizos definitivamente no podrá evitarlo. Si puedes abrir un área, es una buena carta de mano. Acostado en la cama, el pensamiento de Lin Muran gradualmente se fue aclarando. Está Q, ejercitar maná, quizás también debería aprender habilidades de lucha. En ese momento, Imeno pisó la luz de la luna sobre la alfombra y entró en la habitación de Lin Muran, con un poco de borrachera en su rostro. Pisó la gran cama de Lin Muran sin ningún escrúpulo y presionó a Lin Muran debajo. Estaba vestida holgada y la camisola estaba levantada por su centro de gravedad delantero. Una gran silueta de limo emerge de la suave tela negra. MMM. El olor a alcohol fluyó por la garganta. Imeno sostuvo el rostro de Lin Muran y su determinación se reflejó en sus ojos ligeramente borrachos. Lin Muran estaba un poco contento de que este tipo todavía no le escupiera en la boca. Y acaba de perder a su primera pareja y está en medio de una transición hacia el indulgente Imeno que él conoce. Recién se empieza a fumar cigarrillos y se empieza a beber alcohol. Este parece un nodo bastante bueno. Parece que Imeno Senpai realmente ha tomado una decisión. HMM, estoy listo para ir al infierno, así que Lin Muran, no lo dudes. Un leve olor vino salió de la punta de la nariz de Lin Muran. El peso de la roca es tranquilizador. Lo mismo ocurre con el peso del váter slime. Aunque los blandos y glutinosos no parecen letales. Pero como todos sabemos, el limo gigante es el nivel del equipo del personaje del juego que está lleno. Quizás no sea posible tener un juego de puñas. Lin Muran, que sólo tenía dos niveles de rango, sólo podía enfrentar una existencia tan poderosa. Menos uno. Menos dos. Menos uno. Después de una hora de afeitado, el limo de agua gigante finalmente está muerto. Lin Muran ha obtenido slime 2. Hoy hay tres estudiantes transferidos en nuestra clase. Hiratsuka se paró en el podio y respiró hondo, también se preguntó por qué había tantos estudiantes transferidos en su clase a la vez. Lin Muran, que vino hace una semana y le dio muchos dolores de cabeza, ahora ha preparado directamente una mesa de majón. Pero este es el caso, y ella sólo puede indicarles a los tres que entren al salón de clases. El primero es Jimeno. Tras el retoque de anoche, estaba radiante y llena de primavera. Con uniforme escolar, parece que es varios años más joven en un instante. Pero el temperamento desarrollado y maduro todavía no parece un estudiante de secundaria. Escribió su nombre en la pizarra. Luego subió al podio. Mi nombre es Jimeno. Luego se hizo a un lado. El segundo tiene el pelo corto hasta las orejas y pelo castaño. La vitalidad juvenil en su rostro parece que no pertenece a la misma época que Jimeno. Escribió cinco caracteres grandes en la pizarra. Se subió al podio con confianza. En cuanto al siguiente, el temperamento es un poco similar al de Jimeno. Tiene el pelo largo y negro y usa gafas. Sus ojos estaban llenos de frialdad. Hola a todos, mi nombre es Maki Zenin, y espero ser amigable con todos durante este tiempo. Aunque se dice que es amigable con todos. Pero sus ojos invariablemente miraban a la ventana de la última fila, arrastrando la barbilla hacia Lin Muran. Jimeno es un arreglo de machina. El bosque arde claramente. Nail Rose y Will Dizenin Maki son de la escuela secundaria de hechizos, y Lin Muran también lo sabe. Pero lo que lo sorprendió fue porque estos dos chicos vinieron a su clase. Además, Tsukizaki Will Rose debería haberse unido a Spell High School al mismo tiempo que KnoDweed. ¿Entonces los engranajes del destino han comenzado a girar? Después de pensarlo, los tres han entrado en el último eslabón de la integración de los estudiantes transferidos a la clase. Elige tu asiento. El aura de las tres personas recién transferidas es muy fuerte. Y sin excepción, todas ellas son bellezas y todas tienen un desarrollo avanzado. Naturalmente, los chicos de la clase se ofrecieron como voluntarios para sentarse junto a ellos. Especialmente el Ubuaya y en el grupo actual, si puede, quiere dar un paso adelante y acercarlos a él. En esta clase, tanto él como Lin Muran fueron reconocidos como malos. Pero debido a que los malos atributos de Lin Muran son demasiado fuertes, la impresión que sus compañeros tienen de él ha cambiado mucho. Ya existe una leve tendencia a ser bueno. Sin embargo, al igual que Lin Muran, su entorno todavía está vacío. El repugnante Otaku Anilun no vino a la escuela hoy, lo que hizo que su entorno pareciera aún más desolado. No es diferente de Lin Muran. Por aquí, por aquí, por este lado están todos vacíos. Ubuaya y vendió con fuerza, agitando las manos. Pero los tres vinieron al lado de Lin Muran con sus mochilas. Ymeno se sentó frente a él y Rose Nairzaki se sentó a un lado. Makizenin se sienta frente a Sukizaki y Rose, frente a la derecha de Ayashiki. Todos habían leído la información de Lin Muran y también conocían sus técnicas gracias a Gojo Satoru. Técnica Hinata, y también es una habilidad espacio-temporal incomparablemente poderosa. Pero no sé por qué, está dispuesto a sentarse en un salón de clases así e ir a la escuela con estos chicos comunes y corrientes. Por supuesto, escuché que este tipo acaba de estar aquí por una semana, que sólo vendrá a reportarse el lunes y que el resto del tiempo estará fuera de la escuela. Y ahora parece haber otra adición notable a esta clase. Es la chica llamada Megumi Kato. Su mana era fundamentalmente diferente de los demás. ¿Ella también es una hechicera? Pero Satoru Gojo no lo mencionó. Hola, Lin Musan. Deja ir las dudas en tu mente. Nairu y Rose, que estaba sentada a su lado, tomó la iniciativa de hablar con Lin Muran. Ella es la única que se acerca a la era de Lin Muran en la escuela secundaria de hechizos. Pero Lin Muran no estaba interesado, así que giró la cabeza para mirarla y respondió. Hola. La escena se enfrió instantáneamente. Y ver este tipo de imágenes sucediendo frente a tus ojos. El corazón de Ubulane estaba inexplicablemente un poco celoso y un poco enojado. Fue derrotado. 3 a 0. Completamente perdido ante Lin Muran. Y la actitud indiferente de Lin Muran. Le hace sentir como si estuviera sacando algo que atesora para ser admirado, pero la evaluación que recibe es basura, lo que enoja a la gente. ¿Por qué ni siquiera se miran a sí mismos? ¿Por qué fueron todos al lado de Lin Muran? Tan pronto como terminó la clase, se separó del pequeño equipo y se acercó a Nail Rose. Nail Saki-san, es un placer conocerte, mi nombre es Tobelane. Originalmente, Nailu y Rose ardía para los árboles, y ahora es difícil subir y hablar con ella. Como resultado, una mosca voló repentinamente y le quitó su tiempo. Estaba un poco impaciente en un instante, solo dijo o y continuó girando la cabeza para hablar con Lin Muran. Pero la actitud de Lin Muran hacia Nail Saki y Will Rose es la misma que la actitud de Nail Saki hacia Tobelane. Solo un suave o. Y fue este o lo que aplastó el joven corazón de Ubulane. Lin Muran es malo, no te dejes engañar por su apariencia. Solo parece serio, en realidad solo finge ser alto. Cuando obtiene tus datos de contacto y te invita a salir. Al escuchar la recopilación de las pinturas y los colores de los callejones, la multitud que los rodeaba miró a Lin Muran con una mirada extraña. Digamos que Lin Muran es realmente malo. Lo vi golpeando y pateando un árbol el otro día. También arrebató juguetes a los niños y chantajeó a los grados inferiores. Eh, ¿Lin Muran realmente lo ha hecho hasta este punto? ¿Es tan malo, por qué la escuela no lo dejó renunciar? No lo sé. No puede ser su familia. Los chismes de los compañeros se extendieron en un instante. Inumerables emociones negativas surgieron de sus cuerpos y convergieron hacia la parte superior de la cabeza de Tobelane. Por un momento, pareció abrirse una galleta en el aire. Un espíritu de hechizo de color carne surgió de la nada y se tragó directamente la cabeza de Tobelane. Ante los ojos horrorizados de todos, la cabeza de Tobelane fue apretada como una pelota de cuero. La sangre y las estructuras internas brotaron como pasta de dientes. Yui Yuyama y Yui Komiura, que vieron esta escena de cerca, tenían piernas débiles. Simplemente se sentó en el suelo. Callejón Ubu. ¿Qué está pasando con Ubulane? Después de un breve silencio, los gritos y llantos se alejaron cada vez más con las figuras que huían. Y son más los alumnos que se han asustado, o han ido aumentando por curiosidad, apostando a la puerta. Entre ellos se encuentra a Yotsuya Miko, negra y heterosexual. Yui Chuanwa, quien la detuvo para unirse a la diversión. Por eso no me gustan los lugares como las escuelas, donde hay mucha gente y poco espacio. Siempre hay gente que ni siquiera quiere que su vida surja para poder ver la emoción. Zenin Maki la espada ha sido desenvainada. La hoja brillante hace que la gente se estremezca. Nail Saki-san, estás a cargo de evacuar a la gente. Lin Wu, tu técnica puede ser apoyada. Nail Rose dio un paso adelante, agarró a Yui Yubiama y Miura Yuiko, que estaban con las piernas suaves junto a ella, y lo sacó. Mientras caminaba, se quejó. ¿Por qué dos de nosotros que no somos fuertes en magia estamos en esta situación? Ni siquiera he aprendido este hechizo todavía. ¿Cómo evitas que esos tipos suban? Aquí, Maki del templo Zen tomó una postura, observando el movimiento del espíritu del hechizo en sus ojos. Las extremidades son gruesas, con alas y el cuerpo tiene garras en forma de gancho parecidas a una mantis religiosa. Pero la cabeza es como un gusano, que puede retraerse y contraerse libremente. En las piezas bucales llenas de finos dientes, todavía hay carne picada del compañero de clase llamado Tobelane. El espíritu del hechizo vio a Maki Zenin, y la guadaña de sus extremidades bailó rápidamente, corriendo hacia él. Lin Wu, ¡ayuda! Ping pong ping. El nítido sonido de la colisión resonó en todo el aula. En sólo un encuentro, una de las guadañas del lanzador de hechizos fue cortada. Por otro lado, Nail Rose Will Rose, que estaba moviendo a la gente, vio esta situación. Sacando su maza, una pala deslizante llegó al costado de la guadaña. Estoy aquí para ayudarte, hermana mayor. Dos clavos perforaron la carne de la guadaña. El maná envolvió instantáneamente la maza y el clavo. Alma hechizo hechizo armonía. Estallido. Con la maza clava el clavo en la hoz. Un agujero sangriento explotó repentinamente en el cuerpo del espíritu del hechizo. Hermoso, este tipo está cerca del nivel 1, ten cuidado. Mientras hablaba, Zenin Maki corrió y cortó el espíritu del hechizo con agilidad. Pero el espíritu del hechizo ya había revertido su objetivo en este momento y corrió directamente hacia Nail Rose. Hechizo. Antes de que se pudiera gritar la horquilla, el espíritu del hechizo ya había confiado en su rápida velocidad para llegar a los ojos de Nail Saki y Will Rose. Ups. Zenin Maki ajustó apresuradamente su cuerpo, pero no pudo alcanzarlo en absoluto. El brazo de Nail Rose seguía agitando. Pero su velocidad no era tan rápida como la del espíritu del hechizo frente a ella. Dos niveles. Incluso cerca del nivel 1. Se acabó. Muerto. Debí haber escuchado a mi abuela y quedarme en el campo. Todavía no estoy en una relación y no quiero morir todavía. En ese momento, apareció una marquesina en la mente de Tsubashi Rose. Drenaje de almas, sacrificio oscuro. Estallido. Un arma que Rose Nail Saki nunca había visto antes cortó ante sus ojos. El espíritu del hechizo de dos niveles explotó justo ante sus ojos. Un humo negro surgía de los trozos de carne. Tres para pilas. Más uno extraordinario. Experimenta más cuarenta. Uu. Lin Muran no esperaba que la experiencia de este espíritu de hechizo pudiera llegar a cuarenta. De una sola vez, solo quedan ciento cuarenta puntos para la experiencia de mejora. Sacó su cetro, miró hacia el final del callejón y luego a los dos hombres que todavía sostenían armas. Lin Muran se rascó la cabeza y dijo. Todo lo hacen ustedes dos, no tiene nada que ver conmigo. Un cadáver sin cabeza, dos niñas con armas homicidas. Las palabras de Lin Muran no son extrañas. Zenyuan Maki exhaló y sus ojos ya habían expresado su aprobación a Lin Muran. Es rápido, es poderoso, es hermoso. Mientras hablaba, sacó su teléfono móvil y una sola llamada llegó al teléfono móvil de Satoru Goho. Algo anda mal, Satoru Goho, un espíritu de hechizo de segundo nivel, ha aparecido en el salón de clases. ¿Eh, Lin Mu está herido? No. Pero uno murió. Ah. Ahora estoy de vacaciones. Para este tipo de cosas. Puedes encontrar a Nanami Kenren. Tienes su teléfono. Yo colgaré primero. Se escuchó un tono de ocupado al otro lado del teléfono. Maki Zenin se quedó sin palabras, pero aún así llamó a Nanami Kento. Antes de que pudiera llegar la maldición, el equipo de logística del cazador de demonios llegó al lugar. Mientras se procesaba el cuerpo, también se reunió a todos los testigos. También fue en este momento que Maki Zenin y Rose Tsukizaki descubrieron que Imeno era un cazador de demonios de la familia Demon Alien. ¿Por qué no hiciste ningún movimiento ahora? Se culpa un poco a Zenin Maki, después de todo, los cazadores de demonios pueden tomar prestado el poder de los demonios. Algunas habilidades poderosas que pueden incluso competir con hechiceros de supergrado. ¿No sois expertos en lidiar con espíritus de hechizos? Y ese espíritu de hechizo no volvió a atacar a Lin Mujun. Además, ese tipo acaba de difundir rumores de que Lin Mujun está aquí y merece morir. En ese momento, Nanami Kento de la escuela secundaria Jujutsu abrió la puerta del aula y entró. Eres Imeno de la otra familia. También está el que está a su lado, Lin Muran, un genio maestro de hechizos que fue elogiado por Gojo Satoru uno tras otro y debe ser aceptado. Ah. La primera vez que nos vimos, yo era el maestro de la escuela secundaria de hechizos. Y la gente de Nanami fue construida. Mientras hablaba, Nanami Kento miró el reloj en su muñeca, y la hora en ese momento saltó a la pausa del almuerzo, y de repente sonó la campana para el final de la clase. Es hora del almuerzo. Todos, vayamos a almorzar y luego volvamos. Por supuesto, ¿está bien decir cualquier cosa importante ahora? Corbata suelta con estampado de leopardo. Los ojos de Nanami vagaron entre la multitud e inmediatamente notó que había una cara notable entre la multitud. Parece que esta sesión de Spell High School será la más grande de la historia. Pero ni siquiera esto puede impedirle querer salir del trabajo ahora mismo, de inmediato. Ah. Comamos primero. Lin Muran se acercó a Megumi Kato y sonrió, vamos, salsa Megumi, comamos. Luego, ante la mirada horrorizada de sus compañeros de clase, sacó a un grupo de hermosas chicas de la habitación. ¿No dijiste que todos los testigos no podían irse? ¿Y no son asesinos? Sí, sí, esas dos chicas todavía tienen mercancías peligrosas con cuchillos controlados en sus cuerpos. Sí, pueden irse, ¿por qué estamos esperando aquí? Vamos a comer también. Es hora de descansar. Una especie de indignación entre los estudiantes que se encuentran encerrados en las aulas. Pero el guardia del costado simplemente sacó el cargador que tenía en la mano y lo miró. Sácale munición real. Decenas de miles de personas desaparecen cada año en todo el país sin motivo aparente, y no creo que quiera ser uno de ellos. Con el sonido de varias armas cargadas. No se oía ningún sonido en el aula. Pero el poder mágico en sus cuerpos escapó y se precipitó en el campus. Mira, mira, no tengas miedo. Yurikawa agarró la mano de Yotsutani y la devolvió a sus pensamientos. Antes de ver lo que está pasando en el aula. Ella siempre pensó que mientras fingiera no ver, no se vería enredada por esas cosas horribles. Pero ahora parece que fue solo que tuvo suerte y no se metió con esas cosas. Si realmente te encuentras con algo como si estuvieras en un salón de clases. Probablemente ya era como la compañera de clase que no tenía cabeza, convertida en cadáver. ¿Pero qué está pasando con esos tipos? Pudieron atacar esas cosas y matarlas. Y esta gente ha vuelto a bloquear la noticia. Es difícil no hacerla pensar en algo más. El Estado hace tiempo que descubrió la existencia de estas cosas, pero para no asustar a la gente. Por eso los hechos están ocultos. Y desde la perspectiva de la gente común, no pueden ver esos seres en absoluto. Puedo verlo, y también los tipos que mataron a los fantasmas. ¿Quizás soy el mismo tipo de persona que ellos? Después de pensar en esto, Yotsutani Miko volvió la cabeza y le respondió a Yuri Chuanua. No tengo miedo. Después de todo, sé que hay una manera de lidiar con este tipo de cosas. Pero Ua, te tiemblan mucho las manos. Y al igual que Yuri Kawaka, todo el cuerpo tiembla, y Yui Yui y Miura Yuiko, quienes presenciaron el proceso del disparo en la cabeza. Los dos estaban en trance y todavía no han vuelto a la normalidad. ¿Me puedes decir qué es lo que pasó? Solo ha sido una clase y mi clase está bloqueada por el SWAT. Hasta ahora, estas personas no han podido darle a Iratsuka una explicación razonable. Esto hizo que su corazón nunca se soltara. En ese momento, vio aparecer a Lin Muran con las tres chicas que se transfirieron a la clase hoy, así como a Megumi Kato. Iratsuka inmediatamente lo saludó y le preguntó cuál parecía ser la mejor manera de comunicarse. Ymeno-san, ¿qué diablos está pasando dentro? Escúcheme, señor Iratsuka, no quiere saber la verdad del asunto. Antes de que Ymeno pudiera hablar. ¿Eres? Iratsuka miró a Machima, y las dudas en su corazón de repente pasaron de este asunto al cuerpo de Machima. Tú tampoco estarás interesado en mí. Machima le dio una palmada en el hombro a Iratsuka. Iratsuka inmediatamente se giró como si estuviera dominada por algo. Dominación absoluta, ni siquiera revelada. Machima, todavía dices que estás ocupada. Lin Mujun tiene algo, por supuesto que tengo que aparecer. Al escuchar a Ymeno, la fuerza del espíritu del hechizo esta vez está cerca del primer nivel, y no sé si es obra de esos tipos. Lin Muran se acercó con naturalidad. Probablemente no, estaba saliendo de una grieta frente a mis ojos. ¿Eso está bien, qué quieres comer hoy al mediodía? Todavía tengo algo de tiempo, puedo acompañarte. Mientras hablaba, Machima naturalmente agarró el brazo de Lin Muran. Esto sorprendió a Tsukizaki Rose y Maki Tenin. Machima es el principal cazador de demonios del gabinete y reporta directamente a la cima del estado. El estado es notable. Pero ahora sostiene el brazo de Lin Muran como una niña pequeña y sonríe inteligentemente. Maki Mayor, Gojo Satoru Sensei nos pidió que tentáramos a Lin Muran, no debería ser que quiera llevarse al cazador de demonios. Lo que dijo Satoru Gojo fue una seducción literal, y a los ojos de Rose Tsukizaki, eso fue como mucho un gesto íntimo. No hasta ese punto. Creo que es posible. Zenyuan Maki se levantó las gafas. Él ya tiene una fuerte técnica inata y también existe esta capa de relación con Machima. Si llegas a la escuela secundaria de hechizos. Pero de esta manera, la dificultad de nuestra misión ha aumentado exponencialmente. En ese momento, habló Megumi Kato, quien había sido completamente ignorada por los dos. Nail Saki-san, Maki-san, no es muy difícil para ustedes seducir a Lin Muran. Pero lograr que ingrese a la Academia de Hechizos es todo un desafío. Al escuchar la voz de Megumi Kato, los dos reaccionaron y de hecho, dijeron algo tan importante frente a los forasteros. Eh, ¿cuándo llegaste aquí? ¿No sabes que es de mala educación escuchar a escondidas a otras personas? Nail Rose estaba enojada, pero Maki-san sostuvo sus gafas y dijo. ¿Por qué dices eso? Porque soy la familia de Lin Mujun. Puedo decirte algo, pero a cambio, quiero aprender la habilidad del lanzador de hechizos para luchar. Cuando Megumi Kato, Rosen Airsaki y Maki-san intercambian mensajes. Machima, Lin Muran, se encuentran con Nanami Kento, quien se fue antes que ellos. Ah. Lo que más odio es trabajar horas extras. El maná de Nanami Kenren aumentó ligeramente. Señorita Machima, realmente no esperaba que viniera. ¿No vino Nanami Sensei aquí en persona? No tengo ningún concepto de las cosas de Gojo, solo hago cosas dentro de mi misión. Una persona que renunció a la empresa es seria y rigurosa. Pero con la señorita Machima, sería muy difícil para mí trabajar sin hacer horas extras. Lo siento, Nanami Sensei. Machima sonrió. Lin Muran parecía curioso. ¿Por qué la maestra Nanami diría eso? Probablemente porque estoy aquí, algunas ratas no se atreven a salir, no hables de esto, vayamos a comer primero, ¿qué quiere comer Lin Mujun? MMM. El ataque furtivo tuvo éxito y Lin Muran se rompió la boca, como si estuviera recordando un aliento dulce. ¿Qué tal si comemos mariscos, mariscos tan dulces como Machima? Machima se apoyó en el hombro de Lin Muran, su sonrisa bastante dulce. ¿Eh, Lin Mujun te enseñó cómo practicar maná en solo una hora? Al escuchar el discurso sorprendido de Tsukisaki, Megun Mikato preguntó débilmente. ¿No debería ser esto algo normal? El rostro de Zenin Maki se oscureció y no habló. Pero, ¿no es Lin Muran un maestro de hechizos que no ha recibido entrenamiento sistemático fuera de la escuela secundaria? ¿Cómo podría saberlo con tanta claridad? Y, en general, no hay forma de que la gente común cruce la línea y se convierta en un maestro de hechizos. Entonces Megumi-chan debería haber nacido con una técnica, ¿pero por qué no se ha descubierto hasta ahora? Tsubashi Rose estaba desconcertada. Pero ahora no es el momento de preocuparse por estas cosas. Maki Zenin tiene dolor de cabeza. Si Lin Muran supiera cómo debería mejorar, entonces no le importaría mucho si fuera la escuela secundaria espellonó. ¿Cómo son todos estos tipos genios? Sin mencionar aprender a controlar el maná. Ella solo puede confiar en armas y lentes de hechizo, y usar habilidades físicas para luchar contra los espíritus de hechizo. Hasta ahora, sigue siendo un maestro de hechizos de cuarto nivel. Por supuesto, esto se debe a la obstrucción de la familia Zen. Ah, pero piénsalo, el chico de Lin Muran se ve bastante bien. Rose Natsusaki se tocó la barbilla y pareció considerarlo seriamente. Tu postura ha cambiado demasiado rápido. Zenin Maki se quejó mientras aceleraba el paso. Megumi-chan, lo único que puedo enseñarte son artes físicas. Si quieres aprender y mejorar de manera más sistemática, te recomiendo ir a la escuela secundaria Spell. Sí, es una genialidad aprender a controlar el maná en una hora. Y mi hechizo del alma necesita el hechizo correcto para activarse. Nail Rose sacó su martillo y sus clavos. Este martillo, que he estado conmigo desde que era niña, se ha convertido en mi herramienta de hechizo exclusiva. Parece que es imposible obtener una mejora rápida en un corto periodo de tiempo. Tiempo. Megumi-kato estaba un poco decepcionada, pero rápidamente se recuperó. En ese momento, Tsuesaki Will Rose exclamó. Quiero saber más que esto, ¿qué almorzaré hoy y quién te invitará? Nagasaki-san está muy alegre. Charlando todo el tiempo, los tres también alcanzaron a Lin Muran. Oh. ¿Por qué eres tan lento? Sube al autobús. Debido a la incorporación de tres personas, el sedán estaba un poco abarrotado. Sin embargo, Lin Muran disfrutó mucho de este trato. Las cinco personas restantes estaban hacinadas en el asiento trasero. Básicamente está muy unido. Megumi-kato estaba a su lado y Machima estaba sentada en su regazo. La cola de caballo se balanceó suavemente y el cabello y la fragancia acariciaron la punta de su nariz. Y con la absorción de impactos del coche un poco accidentada. Los beneficios son directamente completos. Por otro lado, Tsukizaki Will Rose y Zenin Maki ya no saben qué usar para describir lo que vieron en ese momento. Resulta que la relación entre estas dos personas es tan bueno que no te importan los ojos de los demás. Es difícil imaginar que los dos solo se conocen desde hace dos días. Debería ser Machima quien se encaprichó con la habilidad de Lin Muran, por lo que deliberadamente se acercó tanto. O tal vez ya había anticipado el plan de Gojo-sensei. Pero no importa cómo lo mires, es verdad. Al llegar al hotel, el coche accede al aparcamiento subterráneo. Tan pronto como dobló una esquina, un enorme espíritu de hechizo apareció frente a los ojos de todos. Dos niveles. Nivel 1. El espíritu de hechizo de este tamaño instantáneamente hizo que Nail Rose Noro y Zenin Maki tensaran sus nervios. Incluso y menos, el copiloto, frunció el ceño. Pero el rostro de Lin Muran no mostraba el más mínimo pánico, e incluso estaba jugueteando con los dedos de Machima. Hoy es un buen día, uno salió de la escuela y otro vino para acá. El rostro de Nail Saki Will Rose se puso rígido. Lin Mukun, esto debería haber alcanzado el nivel de un espíritu de hechizo de primer nivel, y se necesita un maestro de hechizos como Nanami Teacher para lidiar con eso, ¿estás seguro de que es una buena cosecha? Sí, para mí, es una buena cosecha. El rostro de Lin Muran se llenó con una sonrisa confiada, y giró la cabeza para apoyarse en el hombro de Machima. Son sólo sus propias palabras, probablemente no se atreva a desafiar tal existencia. Pero ahora está Machima. Machima es el demonio dominante. En su opinión, el espíritu de hechizo de primer nivel era sólo una pila de pequeños trozos de pastel. Es completamente posible para ella mantener este hechizo bajo control. Entonces déjate llevar por el CAEA. Por supuesto, fue entonces cuando realmente no pudo vencerlo. El coche entró marcha atrás en la plaza de aparcamiento. El grupo salió del coche. Pero, extrañamente, el hechizo no atacó a algunas personas, ni siquiera una mirada hacia ellas. No parece que nos apunte. Lin Muran volvió la cabeza hacia Machima y dijo. Machima asintió. Aunque hay espíritus de hechizos en el extranjero, parece que el país de los cerezos en flor está bendecido y el espíritu de hechizos es extremadamente activo. Entonces, esto no debería haber sido enviado desde allí. No fue enviado desde allí, pero no mató a los humanos que lo precedieron. Extremadamente decidido. ¿Podría ser? La mente de Lin Muran evocó la figura de cierto maestro de hechizos de grado superior. Su nombre es Shia Youji. Teniendo en cuenta que ha aparecido la rosa salvaje de Nagasaki, puede ser más apropiado agregar una flor del cerebro delante de este nombre. En ese momento, un coche entró en el aparcamiento subterráneo. El hechizo inmediatamente extendió su enorme palma. Agarró el auto. Es como un niño que juega con un juguete y lo presiona contra el suelo. Bajo la nieve, Jono se sentó en el auto y de repente se le erizaron los pelos de todo el cuerpo. ¿Qué está pasando? Un sudor frío brotó de la frente del conductor. No lo sé, señorita Yang Gnai, el acelerador parece no funcionar. El conductor metió algunas marchas seguidas y el motor zumbó, pero el auto no vaciló. Inmediatamente, el espíritu del hechizo pareció pensar que esto no era lo suficientemente obvio, y directamente tomó el auto y lo levantó en el aire. Bajo el balanceo de un lado a otro, incluso bajo la nieve, el rostro de Jono se puso pálido y gritó. No parece que el propósito de ese hechizo sea matar gente, sino simplemente asustarlos. Bueno, yo me acuerdo de un tipo que usó un hechizo para hacer algo tan sucio. ¿Oms? Machima también dijo su nombre. El maestro de hechizos especial que fue expulsado por el alto especialista en hechizos, Shia Youjie. De esta manera, ganó mucho dinero y atrajo la atención del gabinete. Incluso lo vi una vez. No esperaba que después de un tiempo volviera a cometer el mismo error. Puede controlar el espíritu del hechizo? Bueno, escuché que era su técnica natural. ¿Puede controlar los demonios entonces? Debería ser posible, pero el demonio no está oculto por el hechizo, y si quiere controlar al demonio, pronto guiará al cazador de demonios. Lin Muran se tocó la barbilla, inesperadamente que esta versión de Shia Youjie parecía se han convertido en una copia de Machima. Ahora que Machima y Shia Youjie se conocieron, ¿han visto los dos los detalles del otro? Entonces ¿quién es mejor que él o Machima? Machima se rió, ese es un hechicero de supergrado, muy poderoso. Pero si me conoces, estoy seguro de que ganaré, solo que un poco más fuerte. Al escuchar estas palabras, Makizen y Nitsukizaki Wilro se quedaron paralizados. No hablemos de lo poderoso que es ese hechicero de supergrado. Los dos se quedaron quietos y observaron a los espíritus hechiceros perseguir a los humanos a un lado, todavía charlando libremente. La escena fue bastante explosiva. Estallido. El hechizo pareció haberse hartado y arrojó el coche al suelo. El amortiguador del sedán resultó directamente dañado. Las ventanas se rompieron y todos se fueron de donde se suponía que debían estar. El conductor estaba ensangrentado y delirando. Bajo la nieve, el cabello de Yan Nai está desparramado y no tiene ningún aura de mujer fuerte. Cuando miró por la ventana del auto, vio a un grupo de personas paradas cerca, mirando su posición como si estuvieran viendo una actuación. ¿Eh? Chicos buenos. ¿No es esto Yan bajo la nieve? Cuando vio el rostro de la mujer en el asiento trasero del auto, Lin Muran también se sorprendió un poco. Pero en ese momento, el hechizo volvió a extender su enorme palma, como para jugar un poco peor con el auto. Lin Muran volvió la cabeza para mirar a Imeno. Guardaespaldas, ¿puedes sostener a ese tipo? Imeno negó con la cabeza. No puedo sostenerlo, la mano del demonio fantasma no tiene tanto poder. Pero está bien limitarlo un poco, cuatro o cinco segundos como máximo. Tut tut, este sigue siendo un cazador de demonios de élite, escucha mi orden en un momento. Las palabras de Lin Muran sorprendieron a Zen Yuan Zenxi. ¿Lin Wu, planeas ir solo? ¿Todavía no estás ahí? Ayúdame a distraer a ese tipo. Ya voy. Rose Nagasaki sacó su maza. Horquilla de hechizo. La maza reúne maná y lo golpea con fuerza contra el clavo que también tiene maná. Vi dos corrientes de luz golpear instantáneamente la palma de la mano extendida del espíritu del hechizo. Hubo dos rugidos y de repente aparecieron dos grandes agujeros en las manos del espíritu del hechizo. El espíritu del hechizo estaba sufriendo y su gran mano instantáneamente se dirigió hacia el grupo de personas. Zen Inmaki corrió hacia adelante con fuerza, cortó con una espada y le partió la palma de la mano. Hermoso. El cetro se condensó en la mano de Lin Muran y aprovechó la atención del espíritu del hechizo para ser levantado por Zen Temple Shinki. Drenaje de almas, sacrificio oscuro. Estallido. El cetro golpeó la enorme cabeza del espíritu del hechizo, destruyendo instantáneamente toda el área circundante de un metro. Al mismo tiempo que los trozos de carne y plasma volaron juntos, la otra mano del espíritu del hechizo también golpeó a Lin Yuan. Ver que Lin Muran estaba a punto de recibir un disparo. Llama del alma, espacio deforme. Auge. Hubo un rugido desde el gran agujero que Lin Muran acababa de noquear. Entonces una enorme cortina de luz atravesó la cabeza del hechicero. De repente apareció una tenue llama azul, ardiendo. Esta es la técnica y mata de Lin Muran. Mira el espíritu del hechizo que está congelado en su lugar. Aunque habían oído hablar de ello, los dos hechiceros presentes no podían creer lo que estaban viendo. ¿El alcance es tan grande y también puede aparecer directamente en el cuerpo del espíritu del hechizo? ¿Y también puede incapacitar al espíritu del hechizo? ¿Qué tipo de técnica y mata es esta? Y meno, que estaba al lado, también se sintió muy indignado al ver esta situación. Incluso ella tenía miedo de un espíritu de hechizo de primer nivel de 7 puntos, y tres maestros de hechizos unieron fuerzas para engañarla fácilmente. ¿Dos hechiceros de cuarto nivel? También hay un árbol del bosque ardiendo. Espera, aunque Nagasaki Will Rose está en el nivel 4 en términos de información, dependiendo de la situación, su fuerza debería estar en el nivel 3. ¿Y esa Academia Zen Maki es el cuarto nivel de 10.000 años? Sí, pero la calidad de combate que mostró hace un momento es completamente comparable a dos niveles. En cuanto a Lin Muran, un maestro de hechizos que no tiene ninguna calificación, es el más pervertido. La técnica y mata ya no directamente la brecha. Es un poco más fuerte que esos dos maestros de hechizos combinados. Nivel 1. Debería estar un poco cerca. A Machima no le importan las calificaciones. En lugar de eso, mira esa cortina de luz. Para todos los hechizos que pasan, el demonio inmoviliza el cuerpo a la fuerza durante 1,5 segundos. Quizás incluso tú mismo es digno de ser la persona que le gusta, y con esta habilidad, Lin Muran ya puede figurar entre los fuertes. Han transcurrido 1,5 segundos. El espíritu del hechizo continuó su oscilación. Y en el casi segundo que estuvo hecho. Guardaespaldas de Imeno. Cuando Imeno escuchó esto, inmediatamente hizo un gesto para convocar la mano derecha del demonio fantasma. Una gran palma apareció de la nada, agarrando el cuello del espíritu ortográfico, que no era visible en sus extremidades. En este momento, Will Rose de Nail Rose envió dos clavos más para evitar que la palma del espíritu del hechizo se deshaga. Por otro lado, Zenin Maki levantó su espada y cortó la otra mano del espíritu del hechizo. Lin Muran no perdió el tiempo. El cetro inflige daño constantemente, absorbiendo las vibraciones de los espíritus del hechizo. El tiempo de reutilización de la habilidad Q ha terminado. Pisó la cabeza del espíritu maldito. Levanta el cetro que tienes en la mano y bájalo con todas tus fuerzas. Drenaje de almas, sacrificio oscuro. Estallido. La mitad restante de la cabeza del espíritu del hechizo explotó por completo, dispersándose en todas direcciones. El enorme cuerpo se estrelló contra el suelo, levantando una nube de humo negro. Doce por la cantidad de capas. Más seis poderes impíos. 80 exp. Genial. Solo necesita 60 XP para alcanzar el nivel 3. El número de capas de la cabeza de perro Q también llegó a 309. Transcendente Evil Power se ha acumulado a 112. Aunque la acumulación de capas y poder maligno sobrenatural es un poco más lenta, el aumento de nivel es como montar un cohete. Espere a que Machima esté ausente mañana y luego vaya al punto Q para fantasmas de bajo nivel o espíritus de hechizos. Apila Q y Evil Power al mismo tiempo y luego aumenta el nivel. W. Ruina, materia oscura. Explosión alta más mejora negativa. Siempre y cuando no tengas la capacidad de parpadear. Ya sea un hechizo o un demonio, no es diferente de un deber. Con solo pensarlo, Lin Muran estaba lleno de expectativas. Bien hecho muchachos. Lin Muran cayó tranquilamente al suelo y chocó los cinco con Nail Rose. También tuvo un choque de puños con Maki Tenin. Muy poderoso, Lin Mujun. No es de extrañar que el señor Gojo Satoru insistiera en que te unieras a la escuela secundaria de hechizos. Sin tu ayuda, no habría podido eliminar el espíritu de hechizo de primer nivel. Los guardaespaldas de Imeno hicieron una gran contribución y me acerqué a abrazarlo. Lin Muran abrió los brazos y corrió hacia Imeno. Abrazó a Imeno en sus brazos de inmediato. Inmediatamente, se acercó a Megumikato y lo animó. Megumichan, no te preocupes, espera hasta que aprendas el destello negro, estos son todos los pedazos de pastel. Megumikato asintió. Lo intentaré. Bajo la nieve, yo no salió del auto. No sé de qué hablan todos, pero está claro que les salvaron la vida. No puedo ver esas cosas. Pero podían ver a Lin Muran y los demás volando en el aire, y obviamente había algo en el proceso que les estaba dando un punto de apoyo. Al observar las expresiones en los rostros de varias personas, no es difícil adivinar que eso se ha resuelto. Muchas gracias, soy Yonoyukisita de la familia Snow, el próximo heredero de la familia Snow. Si puedes, házmelo saber y te lo pagaré sinceramente. Tsukizaki Rose se inclinó y susurró. Entonces quiero una propiedad en Kioto. Zenin Maki sacó a Nakizaki Will Rose. De nada. En ese momento, Machima abrió la boca. La familia Bajo la nieve tiene una gran propiedad, y si es el futuro heredero, no debería ser un problema ceder algunas propiedades. Al escuchar esto, el rostro de Nail Rose se llenó de emoción. Vaya, mi sueño se está haciendo realidad. Vivir en una gran ciudad con su propia propiedad. Está bien darle bienes raíces, pero acepte mis condiciones. Quédate en nuestra familia Bajo la nieve y garantiza la seguridad de todos los miembros de la familia Bajo la nieve. Al escuchar lo que dijo Yono Bajo la nieve, el rostro de Tsukizaki Will Rose colapsó instantáneamente. Ah. Esto es lo más cerca que he estado. Llegar a realizar mi sueño. Bajo la nieve, Yang Nai estaba un poco atónito. Entonces, ¿cuánta compensación debes pagar para ser apropiado? No es una buena paga. No es algo que se pueda medir en dinero. Pero, recordó Machima en voz alta. Lin Muran también pensó en ello, por el bien de Yang Nai Bajo la nieve, de hecho no era muy real enfrentarse a Shia Joujie, la flor del cerebro. Hoy fue solo una colisión y Machima estaba presente. Por lo tanto, Lin Muran no tenía miedo de que la flor del cerebro Shia Joujie llegara a la puerta. Pero si continúas inmiscuyéndote en este asunto, la naturaleza será diferente. Con su fuerza actual, aún no ha tenido el capital para enfrentar a Shia Joujie. Así que todavía tienes que darte prisa, aumentar tu nivel y acumular más Q. Ahórrese de no tener otra opción cuando esto suceda en el futuro. Ya que Machima lo ha dicho, no hay necesidad de continuar. Vamos a comer mariscos, después de comer mariscos, todavía hay un lío que resolver en la escuela. Lin Muran detuvo a Machima y fue al ascensor, y los demás, naturalmente, no sintieron ninguna nostalgia y lo siguieron juntos. ¿Escuela? Al mirar los uniformes escolares de Lin Muran y los demás, Yang Nai de repente recordó bajo la nieve. ¿No es este el uniforme de tu alma mater? ¿Cuántos de ellos eran estudiantes de la escuela? ¿Desorden? Bajo la nieve, Yang Nai llamó a su familia para informar sobre su seguridad. Marcó el teléfono de Hiratsuka y solo entonces se enteró de que había un oficial Eshuat en la escuela. Un estudiante murió en la clase de Shizuka. ¿Eh? ¿Ese espíritu de hechizo de primer nivel realmente desapareció? Shia Joujie, la flor del cerebro que sintió la desaparición del espíritu del hechizo, estaba un poco sorprendida. Pero mira al cuervo revoloteando sobre su cabeza. Tenía otra vez una expresión de alivio en su rostro. No es de extrañar. Si fuera ella, realmente no habría manera. No sé si es una coincidencia o si se encontró algo arriba. Pero los fondos casi se han recaudado. No es necesario hacer más ramas extrañas. Esa mujer es una existencia bastante aterradora. Su nivel de horror es incluso comparable al de Satoru Gojo, el seis ojos más fuerte de la historia. ¿Qué te pasa, Shia Joujie? Está bien, no tiene ningún impacto en mis planes. Leaki miró el rostro sonriente de Shia Joujie, y su rostro mostraba un poco de infelicidad. Somos aliados, ¿qué más no se puede confesar? Está bien, te estoy buscando esta vez porque quiero que me ayudes a hacer algo. ¿Qué? Encuentra al Sufú de doble cara y déjalo unirse a nuestro programa. En la mesa del comedor, Lin Muran festejó independientemente de su imagen. En Aisai se comen todo tipo de mariscos. Lin Mujun, después de hoy, estaré realmente ocupado, y no tendré tanto tiempo para visitarte en el futuro. Lin Muran mordió las patas de cangrejo. Machima es el principal cazador de demonios del gabinete, por lo que también es apropiado estar ocupado. Y con los guardaespaldas de Imeno aquí, no tendré un accidente tan fácilmente. Si estás realmente preocupado, ¿qué tal si renuncias a tu trabajo? Te apoyaré. Al escuchar esto, todos en la mesa quedaron atónitos. ¿En realidad dejar que Machima, el principal cazador de demonios, renunciara? Es caprichoso. Machima sonrió. Lin Mujun es tan lindo. Si Lin Mujun puede darse cuenta de mi sueño, entonces no me es imposible renunciar. Lin Muran lo pensó seriamente. ¿Es un sueño que ni siquiera el jefe cazador de demonios puede realizar? Parece que tengo que darme prisa y mejorar mi fuerza. ¿Necesitas que encuentre a alguien que te enseñe? Ese es el cazador de demonios más fuerte al que necesito callar. OMS. Orilla. Cuando Imeno escuchó el nombre, su corazón se sorprendió. Si realmente fuera ese, con el talento de Lin Muran, tal vez en un futuro cercano, no podría mantener su trabajo como guardaespaldas. Es un verdadero dolor de cabeza. En estos años, hasta los guardaespaldas tienen que arrollarse. En los últimos dos días he vivido una vida muy cómoda. No solo puedes ser estudiante, sino que también puedes vivir entre los cuatro grandes de Lin Muran. Y también se puede quemar con la leña. Cuando sigas todas las muertes posibles, guarda la escena en todas partes y elimina los demonios en comparación con la misión. Ser guardaespaldas de Lin Muran básicamente no es diferente de unas vacaciones pagadas. Pero si la costa entra y se involucra, me temo que sus buenos días llegarán a su fin. ¿El cazador de demonios más fuerte de la costa? ¿No es Machima el cazador de demonios más fuerte? Machima respondió con una sonrisa. En realidad, estoy en un puesto directivo. ¿Posiciones gerenciales? Puedo controlar a todos los empleados de todo el cazador de demonios a la vez. Sin embargo, si Machima instintivamente piensa que la orilla es fuerte, entonces el poder dominante no funcionará contra la orilla. Oh. Es por eso que la orilla tomó a Machima cuando era niña y la entregó a la gente del gabinete. En realidad es porque cree que está siendo dominada por esos ministros, por eso ha sido la principal cazadora de demonios. Cuando hay inestabilidad a su alrededor, esos ministros y fuerzas están muy ansiosos por eliminar el factor. Veo. ¿Por qué no pensé en esta idea antes? Es decir, mientras seas lo suficientemente fuerte, podrás resolver a todos esos tipos. ¿No es Machima sólo para ella? Sin embargo, dado que es un alto nivel del país, su propia fuerza no es suficiente y realmente tiene que prestar atención a mejorarla. Está bien, si es el cazador de demonios más fuerte que Machima ha identificado, entonces déjame verlo. Entonces mañana, lo dejaré ir contigo. Zumbido. Mientras hablaba, la información básica en la costa se envió al teléfono móvil de Lin Muran. Mire a este cazador de demonios de mediana edad que parece una vicisitudes de la vida y su afición al alcoholismo. La mirada de Lin Muran se volvió hacia Aimeno, quien se repitió. ¿Ya que vas a enseñar, por qué no traes guardaespaldas a Aimeno? De lo contrario, cuando me gradúe, seré su guardaespaldas. Sí, en ese caso, hablaré con la orilla. En ese momento, Megumikato, que estaba a un lado, dijo. ¿Puedo unirse? Aunque no tengo una base, intentaré mejorar. Machima miró a Megumikato, sonrió y asintió, sí, no importa si hay otra, pero esta maestra es muy estricta. Está bien ser duro, no quiero frenar a todos. Makizenin y Rose Tsukizaki quieren conocer a los llamados cazadores de demonios más fuertes. Pero los dos son estudiantes de la escuela secundaria de hechizos, por lo que, naturalmente, deben ser reservados. Sin embargo, ahora que el cazador de demonios tiene un contacto tan cercano con Lin Muran, también le pidió al cazador de demonios más fuerte que viniera a la orilla en busca de orientación profesional. El progreso del lado del especialista en hechizos está muy retrasado. Pensando en esto, Makizenin y Nail Rose estaban un poco ansiosas. Pero no hay manera. Después de comer y regresar a la escuela, Machima se fue en el auto. Cuando regresó al salón de clases, Lin Muran descubrió que el poder mágico en este espacio era mucho más fuerte que antes. El demon Hunter es un poco más rudo que el Spell Guild. Al mirar a las personas con aspecto de codornices en el aula, Lin Muran pudo imaginar aproximadamente lo que estaba pasando. Si no tuviera una técnica innata, probablemente no sería mucho mejor que ellos. Sin embargo, quien se convirtió en un travesero y volvió a traer un dedo de oro. Preocupado por esto, es mejor ir a Q para obtener algunos fantasmas y hechizos de bajo nivel más para acumular las capas. Señor. Después de que Machima se fue, el rango más alto aquí era Imeno. Pero Imeno está a su lado ahora, ¿y quién está afuera de la puerta? Lin Muran giró la cabeza para mirar hacia la puerta y vio un cuchillo volador volando directamente hacia su cabeza. La velocidad del cuchillo volador fue muy rápida, casi coincidiendo con la línea de visión de Lin Muran, y el efecto de ocultación se logró en la mayor medida. Llama del alma, espacio deforme. Estallido. Hubo un sonido ahogado. Han transcurrido 0,25 segundos. La cortina de luz envolvió directamente a Lin Muran y su grupo al interior. Pero los cuchillos aún no habían llegado. Una hoja golpeó el cuchillo desde un costado y ambas hojas fueron insertadas en la pizarra. Que la pizarra se rompa centímetro a centímetro. ¿Dónde habían visto esto los estudiantes comunes y corrientes en el aula? Inmediatamente gritaron de miedo. Pero el sonido de los cerrojos al cerrarse a su alrededor los silenció nuevamente. Campana, campana, campana. La campana de la clase se enmascaró los pasos de los dos hombres. La orilla entró por la puerta principal y miró a Nanami Kento en la puerta trasera. Nanami Kento era igual, pero sus ojos estaban más centrados en la técnica de Lin Muran. El tiempo de lanzamiento es rápido. No es necesario ningún método de liberación especial. Lo más importante es que parece poder obedecer la voluntad de Lin Muran y no causa daño a las personas que lo rodean. En ese momento, no recibió ningún mensaje de Satoru Gojo. Parece que este niño llamado Lin Muran es incluso más genio de lo que pensaba. Incluso si no hiciera ningún movimiento, el cuchillo volador probablemente no podría lastimarlo. Las mujeres en el espacio deformado y las llamas del alma se sentían como si estuvieran en un holograma. Las llamas penetraron sus cuerpos con facilidad. Que se sorprendan. Resulta que la técnica también puede distinguir entre amigos y enemigos. ¡Qué operación tan meticulosa! Lin Muran es realmente un genio. La orilla subió al podio y sacó su petaca del pecho. Luego se lo arrojó a Lin Muran nuevamente. Fue justo el momento en que la cortina de luz desapareció, pero en ese momento, apareció una palma fantasma y atrapó el matraz. Pero la palma de la mano fue atravesada por un clavo del frasco. La respuesta fue genial. La orilla hizo una seña y Jimeno arrojó la petaca de nuevo en su mano. Hizo una pausa como si no hubiera nadie alrededor. En ese momento, Nanami Kento también subió al podio. A punto de hablar. La orilla hizo un gesto de silencio. Luego su mirada apuntó directamente a Lin Muran y luego levantó un dedo. ¿Qué harías si tu compañero muriera? Es una pregunta muy simple. Pero sorprendió a todos los presentes. Y después del shock, escucharon la respuesta de Lin Muran. No tengo pareja. La orilla le tocó la barbilla y miró a Lin Muran. Es realmente una respuesta sorprendente. Como no tienes pareja, no es necesario que respondas las dos últimas preguntas. ¿Y tú? Jimeno vio que sus ojos lo miraban, por lo que respondió muy sinceramente. Supongo que estaré triste. ¿Y tú? ¿Puedo elegir no asociarme? La orilla no respondió. ¿Vengarás a tus compañeros? Lin Muran no necesitó responder, por lo que saltó naturalmente. ¿Sí? No estoy seguro. ¿Humanos o demonios, de qué lado estás? Humanos. Estoy del lado de Lin Muran. Uf. 100 puntos para Lin Muran, 60 puntos para Megumi Kato, 0 puntos para Himeno. Tom, pausa. Tomó otro sorbo de vino. La orilla miró a Nanami Kento y salió solo del salón de clases. Solo todos quedaron en el salón de clases con la cara en blanco. ¿Qué le pasó a ese tipo hace un momento? ¿Cómo pudo hacer preguntas tan extrañas? Neurótico, ¿cuándo nos dejaste ir? Sí, hemos estado aquí toda la mañana y ahora todo es clase. ¿Por qué son especiales? ¿Por qué son libres de ir y venir? ¿Por qué nosotros no? Es el sonido de un rayo otra vez. De repente, el maná en el edificio era un poco más fuerte. Nanami Kenren no pudo evitar quejarse. Así que dejar que un grupo de profanos haga este tipo de cosas siempre causará muchos problemas. Sacando la hoja del cuchillo clavado en la pizarra, Nanami Kento lo colocó tranquilamente en el cinturón de su espalda. Pero desde el momento en que apareció la mujer, no pensé que sería fácil de resolver. Ese Himeno, ya que ustedes, los cazadores de demonios, se han apoderado de la escena, siga sus procedimientos. El proceso de los cazadores de demonios es, naturalmente, intimidar primero y luego rechazar la excusa de salir del incidente del secreto de Estado. Básicamente, no habrá ningún impacto a gran escala. Después de todo, el Estado controla la opinión pública y, mientras esto quiera ser reprimido, puede ser reprimido rápidamente. Al ver que el objetivo casi se había logrado, Himeno pidió a los oficiales que cooperaran con todos los testigos para firmar un acuerdo de confidencialidad. Sin embargo, Nanami Jianren llamó a Lin Muran al techo. Ahora que has conocido al cazador de demonios principal y al cazador de demonios más fuerte, debes tener muy claro cuál es la forma de luchar del cazador de demonios confiando en la habilidad de los demonios. Quiero decir que no miro hacia abajo en ellos, después de todo, todos son iguales, sólo consumibles para la empresa. Si tuviera la opción, no volvería a este mundo de mierda de hechizos. Sin embargo, aunque el mundo de los hechizos es una mierda, es más adecuado para ti tener magia natural que los cazadores de demonios. Y también puedes ver que a los ojos de la gente común, somos muy insociables. Por estas palabras de Kiai Jianren, de hecho, Lin Muran está muy de acuerdo. Pero él también tiene su propio punto de vista. ¿Por qué nos obligamos a encajar? Mientras el individuo sea lo suficientemente fuerte, ¿qué sentido tiene encajar o no? Nanami Jianren estaba un poco atónita. Deberías alegrarte de que fui yo quien escuchó esto. Si esas antigüedades lo escuchan, no sé qué pasará. Sólo soy un trabajador a tiempo parcial, haciendo lo mejor que puedo para hacer mi trabajo. Si te conviertes en mi alumno, naturalmente seré concienzudo y responsable. Pero un día, cuando estemos en lados opuestos, no aflojaré porque te conozco. Entiendo, es simplemente una posición diferente. Lin Muran sonrió. Aunque no me uno a la especialidad de hechizos, creo que también has descubierto que Megumi Kato tiene mucho talento en esta área. Tal vez puedas trabajar en eso. Le contaré esto a Satoru Gojo, pero parece que realmente no planes tener un compañero. Bueno, la respuesta correcta siempre está en manos de unos pocos. Cuando algo hace que el maestro de hechizos y el cazador de demonios tengan que salir a la superficie, la población aceptará naturalmente su existencia. Está bien, es hora de volver a clase. Con S. Nanami Kenren sacó un cigarrillo, lo encendió y respiró hondo. Este tipo es realmente impredecible. Espera, ¿cómo podría sentirme así con este niño? Camina por las escaleras. Lin Muran lo sabía muy bien en su corazón. No queda mucho tiempo. Si quieres acumular Q tú mismo, es imposible ingresar a un lugar como Spell High School a puerta cerrada. Pero ahora está siendo atacado por todo tipo de demonios. Necesito un poco de ayuda de la escuela secundaria. Por lo tanto, usar a Megumi Kato para colgar al costado de la escuela secundaria es definitivamente la mejor opción. Las cosas se han desarrollado hasta este punto y Lin Muran ya no quiere ir a la escuela. Cuando regresé al salón de clases, llamé a Megumi Kato y estaba a punto de escabullirme. Pero ahora Lin Muran no está solo. Tan pronto como se fue, y meno, Zenin Maki y Tsukizaki Rose lo siguieron naturalmente. Y los que siguieron, había otra persona, Lin Wu. Lin Muran, que estaba a punto de trepar por la pared, giró la cabeza cuando escuchó el sonido. Vi a Yotsuya Miko aparecer en su campo de visión con una expresión decidida. En este momento, la mente de Lin Muran brilló con inspiración. Así es. ¿Por qué lo olvidaste? Miko Yotsutani es nativa del mundo de la omnisciencia. Puedo ver fantasmas otra vez. Ella debería saber mejor de lo que sabe dónde aparecen los fantasmas. ¿Lo eres? Soy Miko Yotsutani de la clase G del primer año. Oh, ¿qué me estás buscando? Por favor, Lin Muran debe ayudarme, puedo verlo como Lin Muran. ¿Eh? Al ver la sorpresa de todos, Yotsutani y Miko dijo apresuradamente. Antes, había un monstruo con una hoz de mantis religiosa y una cabeza como un gusano en el salón de clases. Cuando estaba en el salón de clases hace un momento, vi algo así como una cáscara de huevo envuelta alrededor. Todos. Lin Muran fue el primero en reaccionar y caminó frente a Yotsuya Miko en unos pocos pasos. Hianzisan también lo vio, planeamos faltar a la escuela ahora, ¿por qué no vienes con nosotros? ¿Eh, es eso apropiado? ¿Qué pasa, ya que puedes verlo, tarde o temprano será descubierto por esos espíritus malignos, espíritus malditos. Cuando descubren que puedes verlo, lo ves. Desde que viniste a mí, debes haber querido saber acerca de esas cosas. ¿Qué mejor manera de entenderlas que confrontándolas? Al escuchar las palabras de Lin Muran, Yotsuya Miko se conmovió un poco. Y no se preocupe por ver al niño como un talento especial, incluso si no puede obtener un certificado de graduación, aún puede encontrar un trabajo con altos ingresos. ¿En realidad? Bueno, si no puedes encontrarlo, puedo criarte. Las mejillas de Yotsutani se sonrojaron. Entonces iré contigo, pero no puedo escalar la pared. Eso es fácil. Lin Muran sonrió levemente y abrazó a Yotsuya Miko. Luego pisó el bote de basura y saltó sobre el muro bajo. Pero ella guardó silencio y no tenía expresión de miedo. Toda la persona está atónita y linda. Ahora entiendo lo que dijo Megumi-chan. Nail Saki Will Rose no pudo evitar quejarse. Lin Mu-hun, esto simplemente no se rechaza. Te escucho. Lin Muran se volvió de nuevo, y Nail Rose miró hacia el cielo como si no hubiera dicho nada en ese momento. Lin Muran también la ignoró. Will-chan, ven. Megumi-kato naturalmente, obedientemente se arrojó a los brazos de Lin Muran. Lin Muran ejerció su fuerza nuevamente y salió de la escuela de un solo golpe. Imeno, Makizen y Nail Rose Nair Saki hicieron lo mismo, y el grupo de seis hombres ausentes completó la asamblea. En el colegio. Bajo la nieve, Yukino llegó a la oficina y encontró a Shizune Iratsuka. Maestro Jin, Yang Nai me pidió que fuera a verle. Piel clara, pelo largo y negro. Rasgos faciales delicados y bien vestido. Esta chica debería ser la amante del sueño de un adolescente sin importar cómo se mire, pero su rostro está cubierto de una escarcha que rechaza a las personas a miles de kilómetros de distancia. Sí, pero Lin Muran, ese tipo se saltó la clase. Tan pronto como pensó en Lin Muran, Iratsuka Jin tenía la cabeza grande. El primer día después de transferirme a otra escuela, hubo muchos problemas en todas partes. Luego estuvo ausente de la escuela durante cuatro días seguidos. Finalmente vine aquí hoy y ella todavía quería programar una cita para una visita a domicilio. Como resultado, no sabía lo que estaba pasando y el SWAT vino a coordonar la escena. Quería esperar a la última clase para ir a ponerlo en cuclillas antes de que terminara la clase. Como resultado, este chico faltó a clases como un profeta impredecible. Faltó a clases solo y terminó con cuatro chicas. Olvídate del cinturón. También hay uno de otra clase. Y no rehuye en absoluto la vigilancia. Hace un momento, la escuela envió el video directamente a su teléfono móvil. Hizo que su puño se hinchara un poco al instante y quiso golpear algo. Entonces está bien. Quiero preguntar, ¿Lin Muran tiene una gran experiencia? ¿No te lo dijo yo no? No, pero tiene tanta prisa que necesita información detallada, debería haber algo urgente. Incluso te pedí que vinieras y tomaras la iniciativa de contactar a la gente, lo que me hizo pensar en ello. El rostro de Shuen Nai estaba inexpresivo y no había fluctuaciones de humor en su voz. Como Yang Nai no lo dijo, entonces no puedo revelarlo. Oye. De verdad, no le di a Yang Nai la información sobre Lin Muran. Pero voy a ir directamente a la dirección que figura en la información de Lin Muran después del trabajo dentro de un rato, si no te molestas, puedo llevarte conmigo. Iratsuka suspiró y continuó. Hay muchas cosas que hacer al comienzo de la escuela, pero hoy tengo que hacer una visita a domicilio. Eh, muchachos, déjenlo. Drenaje de almas, sacrificio oscuro. Un destello de luz en la punta del cetro destrozó un feo espíritu maligno en un instante. Más tres para el número de capas. Más un poderes de otro mundo. Experiencia más tres. Bajo la dirección de Yotsuya Miko, la cosecha de Lin Muran en las últimas horas no es escasa. Diez espíritus malignos ordinarios. Un espíritu de hechizo de cuarto nivel. También hay un nivel tres. El número de capas se acumula en 340. El poder maligno sobrenatural también ha aumentado a 124. Solo quedan 12 puntos de XP. Estos son hechizos y demonios de bajo nivel. No sé por qué Lin Muran está tan feliz. Tan pronto como Tsukisaki Ro se habló, Makizenin la criticó. Él está peleando, y no hace ninguna diferencia si no lo limpias. Pero cuando sucede, la gente pierde la vida. Y hay dos hechiceros más aquí que recién están comenzando. Aunque no soy partidario de comenzar una pelea tan temprano, se ve bien. Al menos esa Yotsuta ni Miko ya no se pondrá rígida cuando vea esas cosas. Megun Mikato puede jugar gradualmente al escondite con demonios de bajo nivel. Y menos se hizo a un lado. Realmente te envidio, naciste con hechizos. Al igual que nosotros, los cazadores de demonios, solo podemos hacer un contrato con demonios a cambio de poder. Cuando lucho contra demonios y hechizos, no sé si moriré a manos de demonios o a manos mías. Al escuchar esto, Zenin Maki replicó. No tengo poderes mágicos. Pero eso no significa que sea peor que un hechicero. ¿Eh? Makisan, ¿no tienes ningún poder mágico? Entonces, ¿cómo estás, oh? Herramientas de hechizos. Es como un arma mágica. Aunque sabía que Zenin Maki podría haber hecho trampa, debido a la existencia de la familia, y meno no continuó con el tema. Muy bien, llámalo al día, ve a casa a cenar. Lin Muran guardó el cetro, con el rostro lleno de alegría por una buena cosecha. Una hora después, dos taxis se detuvieron ante la puerta de la villa arbolada. Del coche bajó un grupo de seis personas cargando bolsos grandes y pequeños. Tan pronto como se cerró la puerta, otro automóvil giró en la calle y se detuvo lentamente frente a varias personas. Los ojos del grupo convergieron en el auto hasta que se detuvo frente a su grupo. No es que conozca el coche y no prestó mucha atención a quien está sentado en él. Pero los hechizos parecidos a sanguijuelas en el auto eran muy llamativos, lo que hizo que varias personas instintivamente fijaran su atención en sus gordos cuerpos. Lin Muran ya estaba listo para moverse. 1-2-3-4. Ya sea por la experiencia o la cantidad de acumulaciones, estos cuatro hechizos parecidos a sanguijuelas son perfectos. Y justo cuando estaba listo para hacer un movimiento, se bajó la ventanilla del coche y dos rostros familiares aparecieron en el campo de visión de Lin Muran. Hiratsuka miró a izquierda y derecha, pero no vio ningún lugar para estacionar. Entonces preguntó en voz alta. Lin Wu, tu familia vive aquí, ¿sabes dónde hay un lugar para estacionar cerca? La casa de Lin Muran fue originalmente un regalo del cruce y, además de las instalaciones de apoyo completas, no había ningún residente alrededor. Así que, naturalmente, no existen las plazas de aparcamiento. Por supuesto, Lin Muran puede estacionar su auto en el patio si lo permite. En una superficie de 2.000 metros cuadrados podrás parar donde quieras. Sin embargo, al mediodía, se encontró con Jono bajo la nieve, quien fue emboscado por un espíritu de hechizo de primer nivel. Ahora vuelvo a ver nieve bajo la nieve. El fantasma sabe a quién siguieron esos espíritus de hechizos de sanguijuela hasta aquí. Al mediodía, fue porque Machima estaba allí, así que no estaba demasiado preocupado. Pero si haces otro movimiento en este momento, tal vez ese cerebro de Shia Youji se encuentre junto a la vid. Al ver que estaba a punto de alcanzar el tercer nivel, no podía ser el objetivo de esos espíritus hechiceros de supergrado. Lo siento. Tranquilo y encantador, no hay lugar para estacionar. Bang. Debido a que se presiona el interruptor, la puerta que se abre automáticamente se expande hasta el límite y emite un sonido suave. Eh, ¿no es esta tu casa y cómo me acabas de llamar? Los puños de Hiratsuka son duros, pero no es bueno atacar frente a tanta gente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay muchas cinco chicas que siguieron a Lin Muran para faltar a clases, lo que enojó a Hiratsuka Jin cuando lo vio. Pero a Lin Muran no le importaba esto, solo quería que Hiratsuka Jin se fuera rápidamente con Shwena y bajó la nieve. Para no causarte ningún problema. No, esta no es mi casa, ¿cómo puedo vivir en un lugar tan malo como yo? Lin Muran miró hacia atrás, levantó la mano y señaló el bungalow más ruinoso de los alrededores, que parecía desierto. Está bien. Bajo la nieve, Yukino-san, sal del auto y síguelo primero, y yo buscaré un lugar para estacionar cerca. Al escuchar esto, bajo la nieve, Shwena y abrió la puerta y estaba a punto de salir del auto. Lin Muran dijo apresuradamente. Jin lindo, ¿qué estás haciendo aquí? Hiratsuka Jin no tuvo una buena convulsión, por lo que solo pudo apretar los dientes. Visita a casa, ha pasado menos de un mes desde que comenzaron las clases, y solo ha pasado una semana desde que te diste la vuelta y has estado ausente. Clase durante 4 días seguidos. Tomen este 12.345 nuevamente esta tarde, salten la clase juntos. Mira, el video ha sido enviado a mi teléfono. No voy a venir otra vez. Es todo a esta hora, ¿quién va a clase? Por supuesto, a Pilar Q es más importante. No se preocupe, tranquilo y encantador, nunca llegaré tarde mañana y me iré temprano. Entonces, señor Jin, dado que le resulta inconveniente estacionar, ¿por qué no regresa directamente? Hiratsuka finalmente atrapó los pies doloridos de Lin Muran. No quiero hacer una visita a domicilio, cierto, pero todavía tengo una visita a domicilio hoy. Shwenai, sal del auto y obsérvalo, si tiene algún comportamiento inusual, llámame de inmediato. Bajo la nieve, Shwenai salió del auto y las cuatro sanguijuelas naturalmente cayeron al suelo. Espera, Jin lindo, no iré a la escuela aquí, tú regresas a la escuela primero. Mientras sigas siendo mi alumno por un día, esta visita no contará. Espera, en realidad estoy. No lo digas, hoy hice tu visita a casa y es inútil que alguien venga. Yukino-san, quédate y ayúdame a vigilar él. Bajo la nieve, Shwenai rodeó el auto y se paró al costado de la carretera. Hiratsuka estaba de buen humor y tan pronto como pisó el acelerador, desapareció del campo de visión de varias personas. Tu hermana Yukishita yo no te pidió que vinieras. Eres como tu hermana, con cosas detrás de ti. Al escuchar a Lin Muran decir estas palabras tan sin rodeos, Shwenai solo sintió las manos y los pies fríos bajo la nieve. Además, al mediodía, es porque hay un tipo grande aquí, así que no tengo miedo de que el que está detrás de este tipo me moleste. Déjame confrontar a este tipo. No tengo la más mínima posibilidad de ganar. Por eso no quiero que te quedes aquí, donde ir y venir. Esto no tiene nada que ver conmigo. Con eso, Lin Muran se dio la vuelta, condujo a todos a la villa y cerró la puerta. Bajo la nieve, Shwenai estaba sola al costado de la carretera. Yotsuya era un poco insoportable, así que dijo. Lin Muran, ¿realmente no planes preocuparte por Shwenai-san? No es que no quiera ocuparme de ello, pero no puedo hacerlo. Guardaespaldas de Yimeno, ¿qué clase de personaje despiadado es Shia Joujie por su divulgación científica? Entonces Yimeno sonrió y puso su brazo alrededor de los hombros de Yotsutani y le contó lo que dijo Machima a la hora del almuerzo. Yotsuya se sorprendió cuando lo vio. ¿Alguien puede controlar el espíritu del hechizo? Bueno, y hay miles. Y nuestro jefe de cazadores de demonios ya ha dicho que le avisemos, para que Yukino-san esté bien. No creo que les preguntes a Maki-san y Natsuki-san sobre hechiceros, ellos deberían saber más que yo. Tsukizaki Will Ross se sacudió la cabeza. Acabo de entrar a la escuela, no lo sé. Zenin Maki se levantó las gafas y lo abrazó por los hombros. Luego se infiltró solo en Spellu y Zardelite, queriendo capturar el espíritu de hechizo de supergrado. Luché con él, pero desafortunadamente ni siquiera podía tocar las esquinas de su ropa en ese momento. Los dos hechiceros en mi clase no le hizo ningún daño. Es un maestro de hechizos que ha sido expulsado del mundo de los hechizos y está clasificado como un grado especial. Al escuchar esto, Yotsuya Miko quedó atónita. No esperaba que este mundo fuera tan peligroso como para que un hechicero matara a gente común. No pienses demasiado, todo estará bien. Le dio una palmada en el hombro a Yotsuya Miko, y Lin Muran tomó la delantera y entró en la villa. Come, come, por cierto, piensa dónde faltar a clases mañana. Eh, Lin Wu, ¿quieres faltar a clases mañana? Cuando Yotsuya Miko escuchó esto, su mente estaba un poco confundida. Bueno, ¿cómo puedes crecer sin suficiente entrenamiento? Por cierto, Megumi-chan, puedes enseñarle a Miko-san lo que te di ayer en un momento. Megumi-kato quería darse prisa y practicar sus hechizos, y no quería perder tiempo con Miko-yotsutani, así que habló. Lin Mu-hun es tan astuto. Obviamente todavía soy un recién llegado y aún no he comenzado. Lin Muran puso la comida para llevar sobre la mesa, se dio la vuelta y tocó el cabello de Megumi-kato. Es porque no he comenzado. Tengo que consolidar y profundizar mi impresión. Megumi-chan es la más capaz. Es demasiado astuto. Kato Megumi estaba un poco molesto, de verdad. Megumi-chan es la mejor. Le dio un abrazo a Megumi-kato y todos se sentaron en la sala de estar. Tsubashi Rose miró su entorno y sus muebles y quedó asombrada. Es digna de una casa en Kioto, que es completamente diferente a la mía en el campo. Aunque la escuela secundaria Jujutsu también está en Kioto, es un suburbio remoto y vivo en un dormitorio, por lo que no hay comparación con este lugar en absoluto. ¡Guau! Este televisor es tan grande. ¿Puedo ver televisión? El control remoto está de tu lado. Rose Nagasaki tomó el control remoto y encendió el televisor. La pantalla enorme y la imagen ultra clara la emocionaron de inmediato. Después de ver la residencia, Maki no pudo evitar ser un poco extraña. Lin Musan, tu familia no vive aquí. Lin Muran se sorprendió un poco y luego sonrió. ¿No está Wiji-an aquí? Al escuchar esto, el corazón de Megumikato se calentó. Y me no lo publicó. Lin Muhun, ¿no cuento? Por el momento, eres solo un guardaespaldas. O dimitiré. ¿Qué tal ser ama de casa? No tengo edad suficiente para casarme, y tú no eres mi guardaespaldas, Machima dejará que alguien más venga otra vez. ¿Sí? Veo. Se instaló la comida para llevar y una mesa de gente comía libremente. En ese momento se transmitió una noticia por televisión. Todos los que se encontraban en una zona, ya fueran jóvenes o viejos, recibieron disparos. El informe no reveló detalles, pero casi todos reaccionaron excepto Mikoyotsutani y Megumikato. Esto es obra del diablo. Demonio arma. Esta capacidad de conceptualizar es también la mayor diferencia entre un demonio y un espíritu de hechizo. Mikoyotsutani, que estaba comiendo pizza, vio la reacción de todos y notó algo anormal. Fue solo que el timbre sonó de repente, interrumpiendo lo que quería decir. Lin Muran se puso de pie y dijo. Sigue comiendo, yo me ocuparé de ellos. Al llegar al timbre del video, Lin Muran conectó el teléfono. Abra la puerta, señor Lin Mu. Hiratsuka estaba enojado. Pero no había manera, solo podía tener una sonrisa en su rostro antes de entrar por la puerta. Finalmente encontró un lugar para estacionar y regresó aquí, vio a Shunai parada sola al costado de la carretera bajo la nieve. Después de preguntar, se enteró de que la villa más grande era la casa de Lin Muran. Efectivamente, la mayoría de los estudiantes con tan mala personalidad y llenos de mentiras nacieron en familias ricas y nobles. Eso es todo. A primera vista, cuesta cientos de millones de yenes. Ríndete, Jinglo Belli, mis padres no están aquí, yo soy el dueño aquí. Y no te preocupes, para no causar problemas a tu trabajo, mañana realizaré los procedimientos de retiro. Entonces nos vemos mañana. Esperar. Antes de que Hiratsuka pudiera responder, Lin Muran colgó el teléfono y luego lo puso en modo manos libres. Hiratsuka no respondió sin importar cómo lo presionó, inconscientemente quería golpear la pantalla con el puño. Pero después de pensar en su magro salario, lo dejó de lado de manera racional. Luego lo pateó contra la pared. Como resultado, debido a que estaba demasiado dura, instantáneamente sintió un dolor en los dedos de los pies. Al menos se ha lesionado el dedo gordo del pie. Ah. Enojada, marcó directamente el número de teléfono de Yono bajo la nieve. Yang Nai, ¿cuál es la identidad de Lin Muran? ¿Qué identidad? ¿Exorcista? Pero más como un departamento especial. Por lo tanto, hay algunos mensajes que Yang Nai puede no digo mucho. Solo puedo decir. Su identidad debería ser un poco especial. ¿Personas oficiales? No está claro, pero debería tener algo que ver con eso. Al escuchar esto, Hiratsuka contó todo sobre su experiencia. Bueno, entonces te recogeré. Dijo que era una recogida, pero de hecho, quería saber dónde estaba la residencia de Lin Muran. El pie de Hiratsuka Shizuka estaba herido y enojado, y su cerebro estaba caliente y dio la dirección. Solo entonces reaccioné. Este tipo. Fue puesto en su mano nuevamente, con la esperanza de no causarle problemas. Después de editar el mensaje de texto sobre este asunto al número de comunicación conservado por Lin Muran. Hiratsuka cogeó hacia la nieve bajo la nieve. Pero bajo la nieve, Shunai parece mantenerse deliberadamente alejado de ella. Maestro Jin, hablemos de algo allí. Como profesor, naturalmente descubrí que la nieve bajo la nieve no estaba del humor adecuado. Entonces se detuvo. No es nada, solo estoy un poco preocupado por ti, Lin Muran. ¿Te dijo algo hace un momento? Dije algo, pero el señor Jin todavía no quería saber. Esto es algo bueno para el maestro Jin. Ula. De repente, un viento extraño flotó sobre nuestras cabezas. Una sombra cambió de pequeña a grande, lo que hizo que los dos miraran hacia arriba. Entonces los dos notaron que un enorme murciélago había aparecido en el cielo. Es tan grande que ambos se sienten un poco exagerados. Hiratsuka quedó atónito y murmuró para sí mismo. No estoy soñando, ¿esto es algo que salió de una película de efectos especiales? Murciélago demonio. ¿Cómo podría ser esa cosa despreciable en una película de Tokusatsu? Bajo la nieve, Shunai también estaba atónito. ¿Este murciélago realmente puede hablar? Baddemon. Pequeño insecto, no creas que puede ser tan arrogante con algunos tipos que no tienen cerebro. Al escuchar que había algunos tipos a su alrededor que no tenían cerebros largos, el corazón de Shunai tembló bajo la nieve. Cuando hablé con Yang Nai bajo la nieve antes, Yang Nai le dijo solemnemente. Hay algo en este mundo que la gente común y corriente no puede ver y ella ha sido atacada. El que había sido su chofer estaba muerto. He estado en el autobús muchas veces y, a veces, me he levantado. Bajo la nieve, Shunai naturalmente tuvo una impresión del conductor. Y bajo la nieve, Jono nunca hace ese tipo de bromas. Entonces vino Alim Muran sabiendo que podría haber algo a su alrededor. Y el resultado no fue el que esperaba, no había uno a su alrededor, sino cuatro. Y Lin Muran dijo con mucha decisión que no podía ayudar. De modo que no tiene ningún margen de maniobra. Si ayuda, morirá. Es mejor pedirle que encuentre el origen del problema. Este es el significado de Shunai entendido por las palabras de Lin Muran. Y fue también en este momento que bajo la nieve, la nieve comenzó a sentir con cuidado lo más mínimo que no era normal recientemente. Realmente descubrí que tenía pesadillas desde hace unos tres días, mis manos y pies siempre estaban fríos e incluso me sentí un poco mareado recientemente. Estaba asustada, pero no pudo evitarlo. Solo puedes mantenerte alejado de las personas que te rodean, con la esperanza de que estas cosas en tu cuerpo no afecten a otras personas. Y ahora, un murciélago gigante más allá de su conocimiento, que dice ser un demonio murciélago, ha caído del cielo. Esta vez, incluso Hiratsuka sensei pudo ver su existencia. Incluso este demonio murciélago no es el mismo que los que lo rodean. Si es lo mismo, el bademon no se permitirá no ser arrogante. Después del miedo inicial. Bajo la nieve, Yukino tuvo una idea loca. Tal vez puedas hacer que este gran murciélago choque con estas cosas que te rodean. Y luego haz que este demonio murciélago choque con el que está detrás de estas cosas que lo rodean. Pero había mucho más de lo que ella sabía. Pero si tuviera que morir aquí hoy, sería arqueando el fuego desesperadamente. ¿Tienes miedo? La voz de Yukino bajo la nieve era tan fría como siempre, tal vez porque estaba familiarizado con ese tono e inexpresividad. Ella actuó con bastante éxito. Por supuesto, si sus pantorrillas no temblaran, definitivamente tendría más éxito. Ja 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 ja, un humano con unos pequeños renacuajos, ¿me da miedo? Si no hubiera volado demasiado lejos y no hubiera tenido un poco de sed, habría estado dispuesto a pasar unos minutos más contigo. Al escuchar esto, Shue Shi Ayukino casi se había sentenciado a muerte en su corazón. No fanfarones, solo tienes miedo. Ja 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 ja. Dejó escapar un chillido inusualmente feo. Pero en el segundo siguiente, la boca del demonio murciélago sobresalió hacia afuera en forma de cañón de pistola. Un estallido sónico hizo volar el largo cabello de las orejas de Yukina bajo la nieve e incluso le rasgó la ropa, exponiendo su piel clara al último rayo del crepúsculo. Estallido. Bajo la nieve, los pies de Yan Nai se suavizaron y al mismo tiempo se sentó en el suelo. El impacto sónico también rompió las puertas automáticas de hierro de alta calidad de la casa de Lin Muran y abrió un pozo de casi 100 metros de largo con ellas en el suelo. El asiento de Lin Muran estaba frente a la ventana y, de repente, vio los fragmentos de su puerta de hierro pasando a su lado. Maldición. Pero aquí es donde él llama hogar. ¿Cuánto tiempo vivió este Nima y la puerta de su casa fue volada? Varias chicas que escucharon el movimiento también giraron la cabeza para mirar por la ventana y se inclinaron con curiosidad. Como resultado, vi un enorme murciélago volando en el aire. Estaba sonriendo a todos. Resulta que hay una bolsa de sangre con una piel tan fina y una carne tan tierna escondida en la casa. Hagamos primero estos dos aperitivos, aunque uno de ellos es un poquito mayor debe saber bien. Y luego que sean los pocos que hay en la casa como plato principal. En este punto, el murciélago demonio sollozó. Ajá, no esperaba que hubiera bebés aquí. Ver al murciélago demonio. De la abuela. Solo tengo dos niveles, ¿cómo puedo luchar contra este tipo de volador? Aunque puedes lanzar hechizos a distancia, puedes tener un título sin importar qué tan lejos llegues. Si este demonio murciélago vuela, realmente no hay nada que pueda hacer. Al ver esto, Lin Muran subió directamente el volumen del televisor al máximo. Luego deja que se acerten las cabezas de varias chicas jóvenes. Es un demonio. Se nota que es un murciélago. Su oído es muy sensible, y el hoyo en el suelo es causado principalmente por su ultrasonido. Guardaespaldas y meno, ¿qué sugieres? Hianzi y Megumi se quedan, yo estoy a cargo de sostenerlo, pero es demasiado grande, solo puedo controlarlo durante unos dos segundos. Cuando pasan estos cuatro segundos, o muere o todos somos destruidos. Lin Muran se quedó un poco sin palabras. ¿No puedes arrastrar a ese tipo hacia abajo? Arrastralo, no se puede mover. ¿Eres realmente un guardaespaldas? Lin Muran no pudo evitar quejarse. La mano derecha del demonio fantasma tiene una ventaja absoluta contra los tipos relativamente pequeños. Los grandes objetivos solo pueden ser palillos. Pero afortunadamente, todavía quedan Maki y Rose. Zenin Maki dejó escapar un suspiro. Mi pregunta es la misma que la de Lin Wu, espero que puedas alargarla. Mis uñas pueden volar una cierta distancia, pero todavía hay algunas diferencias entre demonios y hechizos, y el efecto se reducirá. Rose Nagasaki ya sacó la maza y está lista para actuar en cualquier momento. El ruido de la destrucción de la puerta finalmente hizo que Hiratsuka se diera cuenta de que no estaba soñando. Pero incluso después de reaccionar, todavía sentía que su cerebro zumbaba. ¿Qué diablos le pasa a este mundo? ¿Por qué existe tal monstruo? El demonio murciélago dejó escapar una mueca penetrante y cayó al suelo, extendiendo la mano y agarrando a Yukino bajo la nieve. Pero en ese momento, Hiratsuka shi arrojó desesperadamente una de sus zapatillas y la estrelló imparcialmente en la cara de cerdo del demonio murciélago. Suelten a mis alumnos, que se me viene encima. Ya que eres tan proactivo, entonces tú primero. Las garras cambiaron de dirección y se acercaron a los ojos de Hiratsuka. Es ahora. Llama del alma, espacio deforme. Bang. El trueno explotó. Surgió una tenue llama azul, asando el brazo derecho del demonio murciélago. Y en el momento en que el demonio murciélago quedó atónito, la cortina de luz que distorsionaba el espacio atravesó su brazo y lo congeló en su lugar. En realidad, los demonios parecen tener mayor paciencia que los espíritus hechiceros. La última vez que usé este truco contra el cerebro del demonio perdido, no hice estallar directamente su cerebro expuesto. El punto es que la cantidad de capas de poder maligno trascendente aún no está a la altura del estándar y el nivel no ha aumentado. Esta vez ni siquiera la película de carne de las alas del murciélago explotó. Pero la llama del alma de seguimiento ardió un poco. ¿Qué distancia puede correr una persona en 1,5 segundos? 20 metros. Este ya es el límite de la quema de bosques. Pero decidió tirar el cuchillo del chef a la cocina por un segundo. Y menos usó la mano derecha del demonio fantasma para aparecer directamente al lado de las alas del demonio murciélago. En el momento en que atrapó el cuchillo, apuñaló la membrana de la carne. Penetración total. El demonio murciélago que reaccionó estaba lleno de sorpresa y no entendía cómo había dos chicas más con armas a 10 metros de distancia en este segundo. Y en ese momento, el martillo de Nakizaki Will Rose ya había clavado el clavo. Horquilla de hechizo espiritual. Los clavos eran como dos balas que volaban hacia los ojos del demonio murciélago. El demonio murciélago instintivamente cerró los ojos y lo bloqueó con las manos. Sin embargo, todavía no pudo escapar del daño causado por la explosión de maná en el clavo y perdió temporalmente la visión. En ese momento, Zenin Maki ya se había acercado al demonio murciélago. La espada en su mano fue cortada, pero fue golpeada por una garra del demonio murciélago que podía escuchar el sonido. Pero esto fue originalmente una estrategia de combate. Vi a Zenin Maki tirar su teléfono móvil y sonó fuerte. En un instante, atrajo otra garra del Bad Demon. El Bad Demon asoma la cabeza. En este momento, Lin Muran ya había visto los puntos elevarse en el aire. Drenaje de almas, sacrificio oscuro. El cetro giró y se estrelló contra la cabeza del demonio murciélago. Estallido. Hubo un sonido ahogado. La tremenda fuerza derribó al demonio murciélago. Con un estallido, su caneo incluso rompió las tejas del suelo. Sin embargo, Lin Muran no recibió ningún indicio de aumentar el número de capas y poderes malignos sobrenaturales. Él. ¿Tal carne? ¿Ni siquiera puedes matarlo de una vez? Rosen Aizaki golpea con un martillo el cuchillo de chef que ha sido insertado en la carne de sus alas. Pero el cuchillo se rompió y la herida no se amplió mucho. Al final, fue Zenin Maki quien usó un hechizo para cortar la película de carne. Esto estaba planeado desde hace mucho tiempo. Son responsables de destruir la capacidad de volar del demonio murciélago. Lin Muran está a cargo de la cosecha. Pero el demonio murciélago, que había sufrido una conmoción cerebral, se enfureció por la picadura. Malditos cazadores de demonios. Voy a chuparles la sangre hasta dejarlos secos. Con un rugido, el demonio murciélago despegó a la fuerza, pero fue agarrado por la mano derecha del fantasma rimeno. La espada de Maki Zenin cortó hacia abajo, dejando profundas cicatrices en el caneo del demonio murciélago. Pero eso no impidió que siguiera subiendo. El tiempo de reutilización de la habilidad de Lin Muran no es bueno. En ese momento, la boca del demonio murciélago sobresalió de nuevo y resopló al suelo. El tremendo poder destructivo de la onda sonora instantáneamente destrozó el suelo y envió piedras volando. Tsukizaki Rose y Zenin Maki se abalanzan sobre Shizune e Iratsuka. Lin Muran revoloteó y rodó, y la nieve debajo de la nieve fue transferida a más de 10 metros de distancia. Antes de que Yuki no pudiera reaccionar bajo la nieve, sintió un extraño toque en sus labios. Luego fue recogido por Lin Muran. Sin dudarlo, el cetro en su mano se estrelló contra los hechizos parecidos a sanguijuelas. Si puedes matar al bad demon en cuestión de segundos. Lin Muran no elegiría el plan B y usaría estos espíritus de hechizos controlados por Brenflower Shia Yohie para aumentar su nivel. Pero no hay manera, el demonio murciélago es demasiado duro y los oídos y el olfato son sensibles. Sin arreglo y guía, es posible que Lin Muran ni siquiera pueda alcanzar la primera Q. Bajo el gran impacto, el demonio murciélago utilizó la fuerza de reacción para volar a baja altura. Al mismo tiempo, su visión fue completamente restaurada. Malditos cazadores de demonios, los recuerdo, y vendré a ustedes en busca de venganza cuando vaya a tener una comida completa. Mientras hablaba, su boca sobresalió de nuevo, convirtiéndose en un cono. El objetivo era Shizune e Iratsuka. Viendo que el ultrasonido está a punto de emitirse, el bad demon de repente se sintió terriblemente pesado en su cuerpo. Incluso el aire circundante se volvió viscoso. Y en este momento, la voz de Lin Muran llegó a sus oídos. Materia oscura marchita. ¿Plaga? ¿Materiales oscuros? ¿Qué es? Mi pensamiento parece haberse valentizado. Esconder. Deberías tener que esconderte. Pero las alas son tan pesadas que no se pueden batir en absoluto. Auge. Una columna de luz negra se levantó del suelo y atravesó el cuerpo del demonio murciélago. Su ataque ultrasonico también fue interrumpido por la fuerza y se estrelló directamente contra el suelo. Al ver esto, Lin Muran voló hacia adelante. Gritando mientras corres. Espera, no me quites la cabeza. Entonces toda la persona se elevó en el aire y rugió. Guardaespaldas. Gian Viction comprende la mano derecha del demonio fantasma que lo invoca. Lin Muran pisó su mano derecha y su figura volvió a levantarse. El cuerpo giró en círculos y el cetro dibujó una luna llena. Drenaje de almas, sacrificio oscuro. La fuerte respuesta del golpe sacudió las manos de Lin Muran un poco entumecidas. Maldita sea, no puedo morir. Tan pronto como se le ocurrió la idea, el caneo del demonio murciélago se hizo añicos frente a sus ojos. Estallido. La flor del cerebro explotó, e incluso la mitad de la cabeza con el demonio murciélago se convirtió en espuma de carne por la explosión de energía, dispersándose en todas direcciones. La energía vital siguió el cetro hasta el cuerpo de Lin Muran. Aliviado de su carga física. 12 por la cantidad de capas. Más 6 poderes impíos. Más 500 XP. Elevar a mismo nivel. Nivel actual LV4. Experiencia 20, 580. Gana puntos de habilidad 1. 500 de experiencia. Murciélago demonio. La repentina sugerencia de actualización sorprendió a Lin Muran. Acabo de llegar al nivel 3 y no me llevó más de medio minuto. El nivel saltó directamente al nivel 4. Esta ola no es una pérdida. Aunque esta cabeza de demonio murciélago no es de hierro común, también rompió la puerta de su casa. Pero la cantidad de capas de estas 12 capas y un total de 9 puntos de extraordinario poder maligno, más los beneficios de aumentar directamente un nivel, ya han dejado a Lin Muran bastante satisfecho. Por supuesto, sería mejor que no rompieras la puerta de tu propia casa. Auge. Cuando el cadáver del demonio murciélago aterrizó, emitió un sonido sordo. Lin Muran también señaló esta habilidad a Q. Golpes de drenaje de alma, lo que reduce el tiempo de reutilización de los 7,5 segundos de Dark Rite a 6,75. La W del nuevo punto. Los tiempos de reutilización de Bleak, Dark Mater se distribuyen uniformemente a 12 segundos. Es equivalente al tiempo de recuperación de la plaga de nivel 3 original del Desert Reaper. Sin embargo, el tiempo de reutilización de la materia oscura ha aumentado un poco. Pero esto es equivalente al rasgo de fusión de habilidades que se debe alcanzar, pero compensa este mayor tiempo de reutilización. Si una habilidad puede golpear, entonces se llama habilidad. No puedo golpear a la otra parte, no importa que tan alto sea el panel de habilidades, es en vano. Además, el pequeño mago malvado, el rango de explosión de la materia oscura está mucho más allá de la imaginación de Lin Muran. Incluso los demonios murciélagos que vuelan en el cielo pueden penetrar en un instante. En comparación con la descripción de la habilidad de explosión de habilidad original, la materia oscura ahora se parece más a un láser de área, que puede dispararse por encima de las nupes en un abrir y cerrar de ojos. Es más, tanto Desert Reaper como Evil Mage tienen una gama muy amplia de lanzamientos de habilidades W. En el futuro, incluso si te escondes lejos en las sombras, puedes desinflar a esos tipos con métodos de ataque de largo alcance. TSK-TSK. No es sólo un doble cultivo monstruoso. Puede estar cerca o lejos. Las habilidades cubren todos los aspectos de control, desaceleración, explosión y enfriamiento. Un auténtico guerrero hexagonal. Además, la pasiva de la muerte del desierto, devoradora de almas, también puede continuar absorbiendo energía vital en la batalla y mejorar su condición física. Mientras el nivel y la Q estén acumulados, entonces no será un cerebro. Ja ja ja. Con sólo pensarlo, las comisuras de la boca de Lin Muran no pudieron evitar volverse hacia el cielo. Guau. Zenin Maki atrapó a Lin Muran, quien había perdido la postura de caer. Lin Muran sólo sintió que sus ojos estaban oscuros y su rostro parecía golpear el cojín inflable. La fragancia de la niña penetró en las fosas nasales de Lin Muran. Esto inmediatamente sacudió su ánimo. Lo abracé con fuerza. Lin Mujun, ¿estás bien? De pie sobre el cadáver del demonio murciélago, Maki Zenin miró a Lin Muran. Descubrí que este tipo estaba frotando la baba con una mirada de disfrute. Aunque Zen Temple Maki es un adulto, ¿dónde se ha encontrado alguna vez con este tipo de tratamiento? Sus mejillas inmediatamente se calentaron y arrojó directamente a Lin Muran sobre el estómago del demonio murciélago. Lin Muran sonrió y se sentó, y vio la orilla sacando su propia jarra de la oscuridad a la luz de la luna. Luego, casualmente pisó la cabeza medio cortada del demonio murciélago y la miró. Una reseña de aspecto sombrío. Como recién llegado, tu mente y tus habilidades son realmente impresionantes. Pero ahora sí hay otro demonio o un hechizo igualmente complicado. ¿Qué harías? Corre, por supuesto. Lin Muran fue categórico. De lo contrario. Si es así, han sido atrapados. La mano que sostenía la jarra en la orilla señaló a las mujeres a su lado. Entonces estoy seguro de que me voy a escapar. Lin Muran se puso de pie sin causar daño. Entonces escuché la queja de Tsuki Rose. Si ese es el caso, definitivamente es correcto postularse. Pero Lin Muran lo dijo con tanta decisión que realmente hizo que la gente se sintiera muy infeliz. Aunque se queja, no hay culpa en las palabras. A juzgar por la astucia de este demonio murciélago, si no hubiera el comando operativo de Lin Muran. Tal vez todos aquí vayan a morir hoy. Si surge la situación mencionada en la orilla, entonces huirá es la opción más correcta. Pero lo correcto es lo correcto. Emocionalmente hablando, Will Rose de Nail Rose sigue siendo inaceptable. Zenin Maki no pensó mucho en eso. El mundo del hechicero es así. Si no tienes la fuerza suficiente, solo puedes ver morir a tu compañero frente a tus ojos. Eso sí, emocionalmente no es muy capaz de abandonar a sus compañeros. Pero espera que sus compañeros puedan soltarse y sacar la noticia que ha cambiado por la muerte. Y Meno miró a Lin Muran y no se sorprendió en absoluto. Después de todo, la respuesta de Lin Muran al mediodía fue casi instintiva. Mientras estuviera vivo, definitivamente crecería hasta el día en que pudiera vengarse fácilmente. A diferencia de mí, mi pareja está triste por perderme un poco cuando él muere. Ahora que lo he dejado ir, me siento mucho más tranquilo. En cuanto a Megumi Kato, está muy segura de la declaración de Lin Muran. Si esta situación realmente sucediera, esperaba que Lin Muran huyera. Incluso si muriera, no necesitaba vengarse. Siempre y cuando traigas tu parte y vivas feliz. Cuando la atención de todos se centra en este asunto. De repente, una patada indirecta en la orilla atravesó la puerta de la cara de Lin Muran. Estallido. Lin Muran bloqueó constantemente el ataque, pero todo su cuerpo fue expulsado del demonio murciélago. Gira en el aire y aterriza de forma segura. Al ver esto, la orilla volvió a hablar y sus palabras seguían siendo muy frías. Chico, tienes potencial para ser un buen cazador, ¿quieres ser el cazador de demonios más fuerte? No tienes que mirar la cara de Machina. Esa mujer no se atreve a hablar en voz alta delante de mí. Siempre que estés de acuerdo, dejaré que el demonio aguja firme un contrato contigo, y cuando te conozcas, tendrás un cuchillo y una garra. Las comisuras de la boca de Lin Muran se levantaron. Sin dudarlo, corrió hacia adelante y devolvió un látigo a la orilla. Por supuesto, como esperaba Lin Muran, la orilla esquivó fácilmente sus patas de látigo. Efectivamente, sus habilidades físicas aún necesitan mejorar, y la orilla y el templo Zenmaki son buenos objetos de aprendizaje. Pero ahora respondió primero a la pregunta de la orilla. No, creo que puedo convertirme en el cazador de demonios más fuerte por mi cuenta. Además, el cazador de demonios más fuerte no es un título que se pueda heredar. Solo cuando los demás realmente se identifican con el más fuerte, ese es el más fuerte. La orilla tomó un sorbo de vino. Muy bien, me gustas mucho. Tú simplemente sigue tu camino. Incluso si mueres, no puedes olvidar lo que acabas de decir. Sin embargo, tus habilidades físicas y tus instintos son basura como la mierda al costado de la carretera. Te entrenaré en el futuro. Esto. También es parte de la enseñanza. Y menos solo reaccionó ahora, parecía que la costa estaba haciendo un plan de enseñanza para Lin Muran. ¿Qué hay de mí, Shoresi de Senpai? No tienes nada que enseñar con una puntuación de cero. Pero todavía tengo que decirte, solo los locos que ni siquiera pueden adivinar a los demonios pueden ser buenos cazadores de demonios, lo entiendes muy bien. ¿Eh? Megumikato, ese es el nombre. Es curioso, es la primera vez que no recuerdo el nombre de alguien. Mientras hablaba, la orilla volvió a hacer una pausa. Olvídalo, dejémoslo así hoy. No esperó a Megumikato, simplemente apareció tan repentinamente y luego se fue casualmente. ¿Qué cazador de demonios tan libre? Tsukizaki Will Rose miró hacia el fondo de la orilla y no pudo evitar quejarse. Estaba claro. Por su tono, no estaba interesada en el cazador de demonios más fuerte. A Lin Muran no le importaba demasiado quedarse en la orilla. Acabo de ver mi propio complejo y el demonio murciélago arruinó la puerta. No pudo evitar sacar su cetro. Drenaje de almas, sacrificio oscuro. Estallido. El cadáver que había perdido su vitalidad explotó en un instante y la carne y la sangre salpicaron al mismo tiempo. En un instante hubo un agujero extra de casi un metro en su pecho. Y el poder se extendió hasta el suelo, provocando que el camino se agrietara a lo largo de todo el camino. Es cómodo. ¿Cómo te atreves a destruir mi jardín? Tan pronto como terminó de hablar, Lin Muran se dio la vuelta y se preparó para regresar. Como resultado, cuando vi la puerta, me di la vuelta y volví a llamar. El departamento de cazadores de demonios recibió una llamada de himeno y rápidamente acudió al lugar. El cuerpo fue transportado con una grúa y otros equipos relacionados. De lo contrario, si te quedas por un tiempo, este demonio murciélago será completamente aplastado en un pastel de carne por el bosque. Los vecinos de los alrededores firmaron un acuerdo de confidencialidad. Los camiones de bomberos también limpiaron la calzada. No fue hasta que todos evacuaron que Lin Muran se fue junto a la ventana y se sentó en el suave sofá de la sala de estar. Se ha duplicado el daño base de ráfaga de la habilidad Q de dos niveles. El sentimiento más intuitivo es el poder destructivo que muestra el demonio murciélago. Alcance de un metro. Si esta Q fuera aplastada en la cabeza de un demonio murciélago vivo, debería poder hacerlo directamente incapaz de cuidar de sí mismo. Solo puedes esperar en el suelo hasta que tu Q se actualice. Girando la cabeza para mirar a los tres invitados que ya estaban sentados en la sala de estar. Las cejas de Lin Muran también se fruncieron ligeramente. Por supuesto, la actualización es algo bueno y son dos niveles seguidos. Sin embargo, el problema es que puede quedar atrapado en los asuntos de la familia de Shia Joujie bajo la nieve. Brain Flower Shia Joujie no se preocupa por la vida o la muerte de las personas. Si no fuera por Machima, podrían haberlo matado. Ahora que he matado a cuatro de sus espíritus de hechizos que no parecen nada fuertes. Lin Mujun, este asunto comenzó debido a Shuenari, y la pérdida y el daño causado por ese demonio murciélago serán totalmente responsables de nuestra familia Shuexia. Espero que Lin Mujun no se enoje. Bajo la nieve, Yang Nai está digno de ser el heredero de la gran familia, y mientras cargaba la olla, naturalmente obtuvo un pase para entrar y salir de Lin Muburning Mansión en cualquier momento. Y Lin Muran no es fácil de rechazar. Tengo que esperar a que se recuperen los departamentos pertinentes de los cazadores de demonios, y no sé si tendré que esperar hasta el año del perro. Además, si no fuera por el hecho de que los cuatro espíritus de hechizos de sanguijuela le dieron puntos de experiencia. Tal vez no estaré sentado aquí ileso. Desde que Yang Nai dio cara bajo la nieve. Te lo dejo a ti, pero ¿cuánto tiempo llevará? ¿Un mes? Lin Muran negó con la cabeza. Una semana, como máximo una semana. Al escuchar esto durante una semana, Yang Nai también mostró una expresión de vergüenza en su rostro bajo la nieve. Al mirar a las personas que la rodeaban, ella no fue hipócrita y se arrodilló directamente frente a Lin Muran. Pídele a Lin Mujun que salve el familia bajo la nieve. Siempre y cuando Lin Mujun esté de acuerdo. No importa cuáles sean las condiciones, la familia bajo la nieve estará de acuerdo. Al ver las acciones de Yono, Yukino también se arrodilló bajo la nieve. Aunque no le gusta mucho esta familia, este orden. Pero ella tiene la sangre de la familia bajo la nieve en su cuerpo y disfruta de la comodidad que brinda el hogar bajo la nieve. También debemos buscar una manera de sobrevivir para la familia bajo la nieve. Después de todo, también está estrechamente relacionado con su propia vida y muerte. Mirando a las hermanas arrodilladas bajo la nieve frente a ellas. Si no quieres caer en la tentación, definitivamente es falso. Y ya tiene la posibilidad de enfrentarse de frente a la flor del cerebro Shia Youji. Si no recibe algunos beneficios, siempre siente pena por lo que pueda pasar en el futuro. Y en esta etapa, el cazador de demonios más fuerte en la orilla lo es. También hay una machina. Y luego encuentra una manera de atraer al juego a las personas que tienen muchos hechizos. Formar controles y contrapesos. Quizás las cosas no sean tan sombrías como crees. Está bien, pero lo que dices cuenta. Aunque eres el heredero cultivado por la familia Shuexia, no deberías haber heredado Shuexia todavía. Al escuchar esto, Yang Nai se enderezó respetuosamente bajo la nieve. Lin Muhum no sabía que después del mediodía, la mayor parte del personal principal de la familia Shuexia tuvo un accidente. Ahora la casa bajo la nieve se ha convertido en un desastre, si este tipo de cosas continúa sucediendo. La casa bajo la nieve pronto será quitado de las flores de cerezo. Al escuchar esto, Lin Muran también entendió. Aunque la cara de Machima es suficiente para que Shia Youji no se moleste. Pero la familia bajo la nieve no se salvó y sufrió la ira. La razón también es muy sencilla. Ella no era un miembro central de la familia en absoluto. Una gran cantidad de miembros principales murieron y la familia Shuexia ahora es un desastre. También es gracias a Yang Nai bajo la nieve. De lo contrario, es posible que el negocio bajo la nieve no pueda funcionar. Ella se hizo cargo de este lío y, naturalmente, tenía derecho a hablar. Y si quiere mantener su hogar bajo la nieve, deberá hacer frente a esas amenazas invisibles. En lugar de dar dinero a quienes lo habían premeditado. Por el contrario, creía más en Lin Muran, un hombre fuerte que conoció por casualidad. Y en la situación actual, no tiene tiempo para exponerlo. Solo puedo hacer una apuesta desesperada, con la esperanza de que Lin Muran pueda llevarle la nieve a la familia. Todo vale. Las implicaciones son evidentes. Incluso si eran esas cosas las que eran excesivas, ella ya estaba mentalmente preparada. Pensando en esto, Lin Muran ya no es reservado. Dinero. No le falta. Casa. Él también lo tiene. ¿Cuánto quieres decir? Demasiado es inútil. Hay un demonio aquí y es una maldición. El crossing pack es más que suficiente. ¿Qué tal cambiar el apellido Lin bajo la nieve? Esta pregunta atravesó el corazón con una flecha y directamente dejó atónito a Yamna y bajó la nieve en su lugar. Pero al segundo siguiente, ella respondió con una expresión tranquila. ¿Sí? Al mirar al estudiante extremadamente destacado que conocía, los herederos de la gran familia bajaron su postura frente a Lin Muran. Hiratsuka Jin, por su parte, pensó en el tono en el que había hablado con Lin Muran antes, y de repente sintió como si estuviera con alfileres y agujas. En las últimas horas, la visión del mundo que había construido durante las últimas décadas se derrumbó por completo. En esta era en la que todos tienen comida para comer y todos tienen libros para leer. Pero todavía existe una crueldad tan desesperada. Hechizan espíritus, demonios. Estos son los conceptos que ella descartó como guerrera materialista. Más bien, es el núcleo que domina el mundo. Y sus propios alumnos siguen siendo el núcleo de esta capa interior y parecen tener un futuro ilimitado. A sus ojos, puede ser una hormiga a la que se le puede pellizcar hasta morir. Abono enterrado bajo las flores de sus propias rosas. ¿Cómo podría esto hacerla sentarse aquí en paz? Y al pensar en esto, los dedos de sus pies comenzaron a dolerle nuevamente. El dolor hizo temblar sus pantorrillas. Megumikato, que estaba sentada junto a Shizune e Hiratsuka, descubrió el miedo de Shizuka. Como alguien que experimentó el mundo entero al revés no hace mucho. Ella comprende muy bien los sentimientos de Hiratsuka. No tenga miedo, señor Jin, el auto llegará pronto. Al escuchar que el auto llegaría pronto, el estado de ánimo de Hiratsuka se calmó un poco. Podré salir de aquí pronto. Con Mikoyotsutani. Pero en este momento, los ojos de Lin Muran también se volvieron. Así es, Jin es lindo. Así. Hiratsuka inmediatamente se enderezó, como si hubiera escuchado una orden de sus superiores. Lo pensé, y todavía no lo abandono por el momento, y solo es todos los lunes. Si tienes algún comentario de arriba, puedes pedirle ahí menos aunque te ayude a conseguirlo. Como una escuela donde la gente se reúne, ya sea un espíritu de hechizo o un demonio, puede suceder. Equivale a un punto de desove relativamente estable. Y es relativamente fácil deshacerse de los monstruos que salen. Ir un día a la semana. Y hoy por la muerte de la maldición. Los mantras de muchas personas convergen en el edificio de la escuela. Creo que habrá muchas cosas pequeñas que harán que el bosque arda la próxima semana. Ahora el número de capas de Q es solo 360. El poder maligno sobrenatural es solo 120. El progreso debe acelerarse. Y Hiratsuka, que escuchó la noticia, sonrió humildemente. La cabeza asintió como un pollito picoteando arroz. Inconscientemente dijo. Entonces Lin Nu, ¿quieres participar en el examen? Fue solo cuando dijo que se dio cuenta de que no parecía estar hablando. ¿Has tenido algún examen últimamente? El examen mensual de este jueves. Iré ese jueves. Está bien, señor Lin Nu. En medio de una conversación tan sencilla como el agua, sonó el teléfono de Hiratsuka. Cuando vio el número, inmediatamente mostró una mirada emocionada. Eso, llegó el auto al que llamé, así que salí primero. ¿Cuánto quería Hiratsuka entrar antes, cuánto quería salir ahora? Entonces Lin Nu, también me despediré primero. Yotsuya Miko siguió a Hiratsuka para levantarse. Entonces demos un paseo. Nakizaki Will Ro se habló. Simplemente ve a la intersección donde puedes tomar el auto. Hiratsuka Shizune se atrevió a decir que no, por lo que había cuatro personas menos en la habitación en un instante. Al ver que no era temprano, Lin Muran también se puso de pie. Muy bien, por razones de seguridad, ustedes pueden quedarse aquí esta noche. Lávate y duerme temprano, mañana Yono Chan definitivamente estará ocupada para volar. Mañana. No, después de recibir la respuesta de que quería vivir aquí, inmediatamente sacó su teléfono y su computadora portátil y comenzó a organizar el trabajo. La densidad del teléfono básicamente no se ha interrumpido, lo que provoca un hormigueo en el cuero cabelludo de las personas. Ymeno no pudo evitar suspirar un poco mientras miraba a Yono bajo la nieve. Le encontré una habitación que no interfiriera con el resto del resto y me dediqué a sus propios asuntos. Además del trabajo de guardaespaldas, Ymeno también es responsable de registrar la vida diaria y la mejora de sus habilidades de Lin Muran. Por ejemplo, Hoy necesita mantener un registro detallado de cuando el demonio murciélago viene a atacar. La reacción de Lin Muran. Toma de decisiones, planificación, ejecución, promoción. ¿Reacción? Naturalmente, fue una ocurrencia tardía y quedó desconcertado. Sin mencionar a Lin Muran, se sorprendió. ¿Toma de decisiones? En primer lugar, analizó con calma a la otra parte. Enciende el volumen del televisor para ahogar las voces de varias personas. En cuanto al plan, naturalmente es el conjunto el que se llevará a cabo al final. Pero, afortunadamente, Lin Muran mostró una nueva técnica. La luz negra que se disparó desde el suelo hacia el cielo atravesó al demonio murciélago e impidió que todo se saliera de su camino. La ejecución de los registros relevantes, naturalmente, fue atractiva y escribió una llamada a Lin Muran. De todos modos, a Machima también le gusta a Lin Muran, y se acabará si lo elogia. Y el último cuerpo volador es realmente hermoso. Escribe un poco aquí, trae un poco allá. Y Meno ya había escrito un breve ensayo completo. Después de hacer clic en enviar, su trabajo del día ha terminado. A continuación, es el mundo de dos personas entre ella y Lin Muran, y no sé qué está haciendo Lin Muran.